final con perfil bueno y ahora voy a probar una cosa que quería probar también, ven vale, es algún momento del vale, vale y si ahora hago así tenía un perfil diferente del teclado que tenía el teclado que? un perfil diferente del teclado y que haces tú tocando ahí? como va a tener un perfil diferente? porque lo has tocado o que? para estar creo así tengo la cuadrícula configurada ahí con un poco de pip-pom ya, pero que por qué ahora lo tienes distinto me refiero, que lo has tocado últimamente no, no, no porque para el photoshop me lo puse en español porque claro, tengo las mayúsculas y el control y el shift me he cambiado de sitio ah, ok ah, pero tú cambias la cuadrícula desde... yo juego en cuadrícula sí, pero no cambias la configuración desde el starcraft? ¿la configura desde el teclado o qué? en el starcraft la tengo cambiada también sí lo que tengo cambiado en el Razer son los... las mayúsculas, el shift y el control ok, ok ahora, ahora y el tabulador todos los que son los de la izquierda sí las teclas de la izquierda el tabulador, la mayúscula todo eso lo tengo modificado a mi ok, ok por ejemplo, mi shift sí mi shift es el blog mayús vale, entonces el dedo pequeñito lo tengo cómodo allí en vez de estar abajo y el control lo tengo cambiado con el alt y el alt es el control entonces el dedo gordo que es el que hace las construcciones que es el control z el control x sí lo tengo en el alt entonces ¿me entiendes? son los dedos que están uno al lado del otro entonces no voy a ir haciendo figuras raras con la mano así es como el tío hace el APM claro yo sabía que algún truco tenía aparte de ser Terran que tenemos que jugar ahí con... no te queda otra lo peor es solo ser ser sí que tienen ahí de APM es para hacer mira, ahora sí, ¿ves? yo te digo una cosa sin yo proponérmelo estoy haciendo más APM con Cer que con Terran claro, porque es ataque en melee tienes que estar atacando, produciendo y constantemente yendo base por base a inyectar este inyecta este inyecta y ahora sigue atacando y dice coño que tengo que producir coño que tengo esto a inyectar, a inyectar a inyectar y conforme va a avanzar la partida no doy abasto claro es que aparte el atacar del Cer que es como si llevar a Ripper todo un rato y con Terran hay muchos unit compo hay muchos tipos de composiciones de ejército que tú puedes decir pues ya avanzada la partida ataco junto para adelante eso con Cer no puedes nunca mínimo si llevas una compo tienes que llevar por un lado si llevas ultra o llevas muta porque si por ejemplo llevas muta y le dices atacar todo para adelante los muta caen todos evaporados porque te van a encontrar Tore van a encontrar entonces por cojones un Cer te obliga a manejar el ataque con grupos en Terran depende del grupo si vas con unidades que más o menos andan igual el Gel va con Médico con Tor no te hace falta tampoco hacer muchos grupos si acaso luego me crea por pellizcos ¿no? como yo llamo pero el Cer no el Cer tienes que hacer los grupos sí o sí porque si no pierdes la mitad de las tropas hay un tipo siempre de unidades que van a caer gratis como no la tenga en un grupo pueden ser los Link en un momento dado pueden ser los Mutas es que los Mutas se juntan y reciben un Tor pim pam pom y ya puedes tener 10 o 20 que caen a la vez entonces eso tiene que ir aparte y picoteando por donde no estén los ese papel de la jugada estaría muy bien con el Cer y bueno desde el inicio de la partida yo en su día cuando jugaba con Cer que digo me voy a cambiar a Cer sí o sí manejaba muy bien dos grupos los Link y los Pestelines pero de forma que nuevo Pestelines que iba creando continuamente le iba añadiendo al grupo y un nivelón tenía yo con Link Pestelines nivel que yo ahora no tengo ahora se me escapan algunos Pestelines de lejos de lejos yo lo veo sí en la siguiente voy a comenzar mira por donde va a ir retomando yo te la has ganado se te nota la mirada bueno aquí hay piedra está los dos gases vaya mierda de mapa ¿qué es esto? ¿no está muy guaneado? son otros palos este está muy bien en este mapa sí pero tiene piedra y para Ripper se entra por ahí a mí me lo hacen sí nada más vale sí 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 me he colado haciendo los dos gases pues ya me he quedado ¿me la atropo tú? no tengo ni idea ya ciclo pues sí algo potente ya voy a llevar Ripper a ganar tiempo iba yo de cachondeo diciendo he puesto los dos gases que ni tan trao sí, he pensado que era cachondeo también y me he puesto a blanco y me ha salido pues era era cachondeo de inicio lo que yo te diga con Zer mucho mejor vamos a ir potentes a una base casi sí por cierto que raza son aleatorio aleatorio bien vamos a obra vamos a obra claro ponte la de ir el niño ¿la de ir o la de venir? la de ir la de ir que chispa me pardo somos los lados del sur coño vale para todo tú veas lo que es como nominada vocabulario el catalán no la ve es que lo tiene no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no he puesto aquí tiene uno sí, sí, sí había puesto la pues ahora tengo tres puedo darle punteo bueno ahí no, ve ese está muerto cuando yo vaya ahora con cada disparo muere en una sonda no hay suficientes minerales espero que esto merezca la pena pim haciendo fan pam pam sí, esos son los bastante malos hacen eso no, no, no pero no parece malo ¿eh? que no que sabrás tú lo siguiente como espero que le defiendan voy para el otro están atacando a nuestros se necesitan más depósitos vamos, vamos, vamos se necesitan más depósitos de suministros llegada en un minuto adelante no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales ¿te ha venido ya al otro lado a defender? sí o venga una reina menos ahora los récords he venido con cuatro perros tristes tampoco te pases con un chaval no seas así él tampoco vamos a matar cosas alto y claro mi clon me vas a dar listo ¿y ahora qué? gas me espera no es suficiente están atacando a nuestros aliados no se puede pasar por ahí están atacando a nuestros aliados ¿quién quiere un poco? de camino están atacando a nuestros aliados no lista para darme el piro ¿y ahora qué? tienes un objetivo salga o descarga una base menos alto y claro uy, viene Cucas tienes tu búnker, ¿no? ahí parado un búnker de todo acaban de salir acaban de salir las Cucas de la base de recogida tiene una sola base el Cerellat porque esta segunda también la va a perder le queda una base bueno, le queda una base al CER pues estarán entrando ya por ahí bueno, ahí está ahí está sí, sí lo intenten, ¿no? ahí está bueno, eso lo dice la mía eso lo dice la mía bueno, no es tan malo ¿eh? yo se lo he hecho mal vamos, eh bueno, si lo dice platino y oro sí, sí qué tiempos estos cuando yo era platino decía me creía bueno y antes un platino era más malo que ahora ahora quedamos menos y solo quedamos cuanto más vicioso más va a continuar jugando a esto pero vamos si hago memoria yo recuerdo hace muchos años que se te acumularan mil y pico dos mil de dinero una cosa normal en uno para uno estás jugando y dices ay, que tengo dinero y no te entraba ni a escalofríos decías bueno, pues hago hago ocho más rato ahí está no lo hacía ni eso hacía dos para lo gastar pues pongo tres bases o sea, tengo mucho eso también me suena como tengo mucho dinero ¿sabes? pongo tres bases va a coger más muy buena idea es la teoría de la ansia viva asalatorio prostox 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 pim pom pim pom paquete paquete lo contesta lipo de whatsapp no, no contesta No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. Uy, una sonda. Uy, quiero plantar ahí un ping-pong. Me voy a ir ahí con unas solditas a... No te puedes fiar. No hay que matar, termina de matar pilón. No, pero ya muere la sonda, ya está. Ya está. Malas noticias. Bueno, y ahora no viene bola a activar eso, ¿eh? No. Pero hombre... Qué suerte, ¿eh? A ver, me lo deja ahí, ¿eh? Tío. Y yo ahí gastándolo todo. Y el tío me deja ahí todo el mojón ahí plantado. Estoy haciendo llamarine, hombre. Tranquilo, tranquilo. Ah, bueno, bueno. Tú tira para adelante que no es Reaper, si es que ha hecho Reaper. Sí. He quedado con ganas de aniquilar a algún quejo de puta gracioso. No sé. Aunque este mapa es horrendo para los demás. ¿Quieres bronca, chaval? Mejoras el tiempo, hermano. Espero que esto merezca la pena. No hay puerta. Mira, 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 mira. El Terran con reactor. ¡VC, he preparado! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Dar todos a una, chicos! Pero todavía no ha visto ningún Reaper. ¡Ah, reactor de lo de fábrica! Sí, de fábrica. No hay suficiente energía. ¿Quién quiere? Espero que te he estado esperando. Están atacando a nuestros aliados. ¡Ciclón aquel! ¡Ciclón aquel! ¡Ciclón aquel! ¡Ascalando! ¡UvC, listo! Haciendo... ¡Eh! ¡No, no! ¡Debaja los marines! Sal, sal, sal Sí, vamos a darle a Salazar No, 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 no tiene dos kilones Te va a fusilar Ya está Sí, pero ahora lo confundo Ahora debe ser malentona, hombre Sí El no tiene Atrás no están Se alterran Ahora se cree que ya alguien haya marinado Verá este drog que se va a comer Qué bueno, qué rico Sí, sí, pero aquí delante no tenemos nada Están saliéndome de ciclones Por poderlo Están llegando ya Venga, yo llego antes Lo he oído Llegando Confirmado No, 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 no Oh, llévatelo Y ahora el plotón Llegando Llévate, vale, tienes ahí un montón de curros Yo creo que tantos curros en la entrada te sobran Cuando puedas lo sacas Estoy esperando Llegada en un minuto Venga, tenés ahí un montón de curros Llévate, llévate los curros de entrada Es que hay muchos ciblones Yo tengo dos bunkers ahí A mi aparte pondremos una Una cosa de estas para ver Cuando venga ¿Qué está pasando? Hay algo en medio Mira, mira No vea No vea, eh Dete, es en la puerta Ya pongo yo torreta Sistemas preparados Ciclón listo para... Me lo da ya con... Un Raven encargado Siguiente escala lo gasto yo, eh Vale Ahí está No vea, no vea, no vea Que control más, puño Vale, mi Banshee ya acercándose A mi Ritterrand A ver que me encuentro Rubinas al máximo Yo me encargo Y mi... De este sale ya lindo Se necesitan más depósitos de suministros Ha puesto una torreta el cabrón Sí, sí Y más ciclón está haciendo Tiene ojito, pero es tonto Sí, porque sale el ojito para arriba ahí No, no, yo rompo eso Quédate, quédate tú delante No, si están en su base Ahora un poco cagado Cagado No, que ya se ubicé, coño Sí, terminante Concha viva, ¿eh? Pues te digo una cosa Esto sí me parece más bueno que lo de antes Están jugando con mucha cautela Mucha cabeza, muy bien ¿Eh? ¿VC listo? Vale, lo que sé ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! Liberator ¿Ve? ¿Ve? Recibiendo ¿VC listo? Realiza Están atacando la base de nuestros aliados Están atacando a nuestros aliados A mí también ha venido con liberator Recomendado a la sexta ¿VC listo? ¿VC preparado? Adelante Se necesitan más depósitos Se necesitan más depósitos de suministros No puedo construir aquí Alexo completado No puedo construir aquí Campo de minerales agotado Menudo trabajo, ¿eh? No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Están atrapados Más que perdería Va a venir el proto Que se ha ido al oro Va a venir con nodriza Pac completo Ya verá No No, los proto no se ven así No creo, ¿verdad? Adelante ¿Qué ha pasado ahí? ¿VC preparado? Vale, que me ha atacado No hay suficientes... Investigación completada Menudo trabajo, ¿eh? No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Vale, lo que sea Sí, cuando termine Sí, cariño No hay suficientes minerales ¡VC preparado! Investigación completada No hay suficientes minerales No hay suficientes... No hay suficientes... Mejora del centro de mando completada ¡VC listo! No hay suficientes minerales No hay suficientes... ¡VC listo! ¡Adelante! Esto se va a poner duro Están atacando a nuestros aliados Mejora... ¿Quién se vas preparando? Y clave... Están atacando a nuestros aliados Malas noticias Están atacando a nuestros aliados No veo Se necesitan más depósitos de suministros Tendríamos que ir, pero ya No, con los 200 ¿Yo ya estoy teniendo los 200? Sí, podríamos ir ya Ahí vienen ellos, no te preocupes Vale Mira, Tempest, Inmortales Pues ahora sería el momento de ir por la otra puerta, ¿no? Venga Ok ¿Vieron por la izquierda? A ver cómo matamos eso Vamos a defender tropas contra tropas, ¿eh? Venga Han pillado ahí todo el carrito de los helados Ven por detrás Y aquí están pillando Se parece, ¿no? Mira, nos están quedando sedia a nuestra base Están atacando a nuestros aliados Lo hacernos atrás, ¿eh? Ojo, estamos muriendo Nada nuevo en el horizonte, ¿tú? Está perdidísimo ya No, bueno, ¿no? Porque no nos da tiempo a reponer Las tropas Me han faltado edificios y me han faltado Le han salvado los cubitos, ¿eh? Que nuestras tropas han estado paradas media hora ¿Lo has visto o no? No Los cubitos del mierdi Proto La escudo eso Que ha echado en el suelo Teníamos una buena defensa ahí, ¿eh? Los parábamos Sí Pero los cubitos Nos han dejado que Han atacado nada más que muy poquitas tropas nuestras Quizás tendríamos que haber atrasado Y esperar a que se fuera Ay, no sé El sándwich Si no, no se hubieran hecho ese medio sándwich Me ha ido mejor Te digo yo que han se los cubitos Yo he visto Tres cuartos de nuestras tropas Parar bailando e intentando avanzar Sin pegar Durante mucho rato Y la fortaleza estaba ahí desaprovechada también Un poquito más atrás, ¿no? Tenemos que ver ese día En cuanto nos han echado los cubitos Atrasa dos o tres cuadros Y que se acerquen ellos Sí Pero no Le ha salido abordado Porque nos hemos quedado Que han pegado cuatro unidades en Nama Y conforme iban muriendo Entraba la siguiente Sí, pero el Terran El Terran se ha ido para atrás Porque estaba pillando como un calamar Claro Porque fíjate lo que hemos matado también Bueno, tú no es miseria, pero Gráfico No, esta gente Vanos de ejército Bueno, me voy a quedar en personal Diamante Diamante dos Y diamante Ah, maestro Ex-maestro Tres veces, mira Voy a buscar la berrita Sí Era un segundo Que me pedí a mi mujer no sé qué Venga No, 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 no Amén Gracias. 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 No, no, Paquito, ¿dónde? No, Paquito, en el Discord está. Vale. Ahora va a entrar, se va a poner a jugar, un 4 más 4, o un 2 para 2, como están los 2. Es una artista. ¿Quién es? A ver. No es lo mismo. 12, ¿no? Ciclón con los perritos mal, ¿no? Con las cucas bien, ¿o qué? Con las cucas muy bien, con los perritos regular. Porque cuando hay muchos perritos le sale rentable al cazaperrito. Se me ocurre que si tú asedias... Ah, Erevian no, Erevian es tú, yo Ripper. No, se me ocurre ir a Full Banshee pero le enseño el segundo ya, con dos. Porque no le da tiempo a poner espora y una base entera cae. Tú eres de enseñar, ¿eh? Yo soy de esconderte, chaval. Es un poquito de ese visionista que se llama, ¿no? Me escondo mucho, hombre. ¿Qué va? No hay suficientes minerales. Es que si ni el día que me ponga yo a enseñar no coge la pantalla, vio. Oye, esa foto con Darth Vader, dios. Eso se me ha quedado a fuego ya grabado ahí. No he podido dormir más. Ya ves. Toda la noche estrenpado. Ojalá me hiciera yo una foto que fuera con un soldado de choque con la Leia, ¿no? Ah, ahí, ahí. Bueno, van a hacer ya Star Wars, ¿no? El 15 se estrena. ¿15 de este mes, eh? En diciembre, ¿eh? Tengo yo la entrada comprada hace un mes, vaya. Y no es coña. No, no, que me lo creo, que me lo creo. Pero lo de la foto fue porque te lo dijo él, ¿no? Me lo pidió, me estaba esperando, pues lo he visto. ¡Lalton 3, coño! No, ni el 2, ni el 1, el 3. Esto sí que es uno, ¿no? No hay sentimientos minerales. 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 Se me clavó de rodilla. Se me clavó de rodilla y delante todo el mundo. Y que hago yo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? a ver si tuviera un marines saliendo estaría muerto como el que yo tengo aquí pero yo voy a esperar al mío porque me tienen que mandar otro cabezón a mí ah bueno no no se ha metido lo justo para que no ya que me voy a esconderlo bueno de momento lo he visto ya ya se va no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales al en el límite a ver en el barrio lo que ha dado anexo una salida menos dos o menos tres o menos cuatro son de menos ahí está mío haberlo prometido ole ole que micro coño que tengo se me queda uy una vela menos creo que me la ha visto esto tiene que ir ah 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 me has asustado ¡Ajá! ¡Hola! ¡Vce, listo! ¡Todos a una, chicos! ¡Vce, preparado! ¡Anexo completado! ¡No hay suficientes minerales! ¡Vce, listo! ¡Va un link para arriba! Pues van cinco rips para abajo. ¡Qué alegría! ¡Le va a dar! ¡No, no! ¡Qué micro! ¡Me me llue de punta! ¡Se me pone, coño! ¡Eh, cuca! ¡Nen! ¡Vce, preparado! ¡No hay suficientes minerales! ¡Pierda! ¡Me he guiñado! Pues me he dicho que no era nada. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Tírale, tírale! ¡Vce, listo! ¡Vce, listo! ¡Vce, listo! ¡Todos a una, chicos! ¡Están atacando la base de nuestros aliados! ¡No es suficientes minerales! Bueno... Pues tú tienes para poner un tanque después de aquí, ¿no? Porque... ¡Vce, preparado! Esta gente me viene ya... Un cambio, ¿eh? Ya a Marine y Persector. ¡No hay esporas! ¡Mmm! A ver, que se ha subido arriba, tonta polla. ¡Motores a tupe! ¡Vce, preparado! ¡Confirmalo! Están atacando a nuestros aliados. Voy al mismo paso de DVD. ¡Armado y listo! ¡Vce, listo! ¡En la arena! ¿Qué está pasando? ¿Malas noticias? ¡Soy todo oídos! ¡Sin problema! ¡Vce, preparado! ¡Algódate! ¡Sin preparado! ¡Ciclo listo para la acción! ¡Bien! ¡Yo me encargo! ¡Confirmado! ¡Campo, está atacando a nuestros aliados! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Me han ido! ¡Venga, el armaje, hoy! ¡Urvina a salvarme! Bueno, vamos a ver cómo está el tema de spas. Están pillando aquí, pero bueno, lo normal. Aquí están pillando lo que no es normal. Sin reco, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, vamos a cortar! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Con cucas que no te disparan para arriba, ¿no? Ok. Esto es muy malo. No, bueno, no están pillando, ¿eh? Eso ya lo he visto, nunca se llenó. 12 de tal manera, ¿eh? No, vea, que lo intentan por todos lados, ¿eh? No, si por ganar no será. Segunda base fuera... Hay una y lo que se ha ido ya. Claro, él le dejaba mirar. Sin bases, sin récord... Llorando, ¿no? Eres mala gente, ¿eh? Me he dado cuenta que no... Eres muy malo. Queda un player fuerte, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién, yo? Sí. Como venga con un muterío o algo así... Ah, verdad. Y si me voy a poner más torretos de más. Las tendrán de decirlo, es lo único que nos puede dar por culo. Muchas bases las veo yo al otro. Y la pasta que le habrá caído del otro lado. Esas bases estaban antes de que el otro cayera. Me siguen a reunir un poco aquí. No, voy con Banshee a investigar. Se habrá puesto ya, imagino, cosita, pero... Coño, que tenemos aquí a un mierda mirando... Hace rato, ¿eh? Me está mirando... Me está mirando, me está mirando. Me está mirando, me está mirando. Veamos, veamos, veamos... Se necesitan más depósitos de suministros. Vale. Decide que es mejor sin B. Las bases sin espora, mucho mejor, ¿eh? Porque así caen los récords sin... Tienen que pelear, ni... Muta. ¿Eh? Le ha salido sin un muta de esta base. Vale. Y aquí está, una pelota. Buah, pues no tienes tú, torreta ahí, papi, ya. No, vea, no, vea. ¿Qué manera de pillar? Saliendo. No. No, vea. Qué tonto, ¿no? Hombre, era lo que tenía que hacer... Con el dinero de los mutas. Sí, pero a ver, se me olvidó, ¿no? Porque... Porque tirarse ahí a qué? A petar cuatro torretes y no podía ni con... Mira, Paco, Paco, coño. Paco, Paco. Se ha desconectado. No, vea. No, joder. ¿Qué le ha pasado? Paco, se ha desconectado. Paco, se ha desconectado hace dos minutos. Paco, desconectado hace dos minutos. Vamos a ver un tiempo mini prudencial. Acaba de mandar un mensaje, a ver si responde. He dicho, Paco, te esperamos, dale. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Recuerdo yo de esta. No, 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 no. No, 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 no. Nada, nada. Hay que sacártela. Ya. Hago una y saca la leche. Hago una partida y luego la saca. ¿Sí? Que envidia No me quiero chupar Me da toda leche gratis coñe Echaronme Ni para el café Ni para el cortado me daré Todo para el chaval No voy a Quiente, quiente No vea, no Que personas nos tocan A veces nos tocan aquí 3GM y luego nos tocan aquí Perdimos mucho el otro día ¿No tú y yo? Seguramente ¿Cerceres son los mismos? Pues me suena Mira Jep, este es mi saludo Ip, Ip Ip A ver si este me suena Este es el mapa que hemos dicho de la roca que se salta por detrás Si Por delante no También También Por detrás no te ven No Coño poniendo Además es difícil de cubrir si van a Ripper Dicen me pongo un bug en la entrada ¿no? Porque por detrás entran también Si Muy difícil de cubrir todo Un infecto Ah, no, no no, ni aguas No No Tengo un efecto Ocho Justero yo esto Pues aquí hay no puedes pisar Yo Te he Me Se necesita que Se necesiten más de posicion ¿Y tú no tienes number one? Es una especie de... No, es una especie de octógono Acabo de comprobar Aunque se dé circular ¿Qué está pasando? Si, hay algún recodidad Y pim, 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 pim No, vean al tío El tío no va a ir a petar un pilón Pero sí va a ir a ver una mierda de... No vean Ojo el tío Una venta al Data para el manejo de los llamados Sí, 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 tóbal Tóbal no veo No veo, vean Bueno, primer marino Lo lanzo para adelante Pues voy a hacer lo mismo, voy a ir a Banshee No lances nada, que luego todo será recogido Vale, vale, que luego pillamos los over, venga, sí Vamos, me refiero que no tires nada Somos catalanes, aquí no se tira nada Es que no he terminado yo de aprender esto Esto de ser catalán todavía no me lo he terminado yo de... Vamos, que me la prenda Hombre No, no, que control más, por Dios Qué micro, qué macro, qué guapo Soy un monstruo, tío La estaba hablando de mí, eh Mira, 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 toma Pues esta de cobre, pero bien Y muy, muy bueno no lo veo, eh Va como asustado Todavía no he visto yo, pero todavía no he visto yo Ah, la reina Ni una reina Ni una reina Sí, sí, hay una reina ahí y otra aquí ahora Ah, ¿no? Ya te digo que estos son canelas finas, ¿no? Este, de momento ya me he llevado Mirad, 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 mirad Mirad, 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 mirad Ya me ha visto ahí el cabezón No se puede aterrizar ahí ¿Quieres bronca, chaval? Están atacando a nuestros aliados Y aquí estoy yo a ver si llega el over de ellos, pero oye, que nada No puedo, me vas a dar órdenes No he mandado a ninguno ver para mirar No he mandado a ninguno ver para mirar No te lo he dicho porque Para eso estoy haciendo mancha Tiene tanta tensión que no te he dicho nada Estaba mirando tanto que ya no soy lo que es No puedo mirar y hablar a la vez Nada Eso le pasa, a los horos le pasa mucho Ustedes me acuerdo yo y no hace mucho Ya te digo, nunca saldrá de oro Y el tío, que yo soy diamante ¿A mí? ¿Quién? Sí, a ti, a ti ¿Ah, sí? Que yo soy diamante ya, hombre Que ya por qué, hombre Mala gente, ¿eh, no? Vamos a poner aquí un ping-pong Entonces se ha cobrado por lo que me imagino, ¿vale? Pues se ha cobrado un poco, la verdad El sol quema Lo que pasa es que creo que están ya viniendo, ¿eh? Y tú no tienes nada Tercer banchi Como que no Ah, coño, pero... Míralo, 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 míralo Ah, bueno, vale Vamos a puntear los pestilín, ¿no? No vaya a hacernos daño ¿Dónde está? No quería enseñarlo de esta forma, pero... Mejor lo voy a matar con los coches, tú Bueno, ahí están Uy, ahora vienen Vale, pues es momento de banchi Venga No, 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 no No, no, no Y tú no quieres que fuera banchi No, mira, mira, qué cómodo Tienes a ver Vale Y tienen hecho el enterrar, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí O sea, son tontos, ¿no? ¿Estás enterrado ya o no? Sí, sí Justo aquí debajo Coño, denlo Toma, toma, ahí está Ahí lo tienen Ah, pestilín es de lo bueno Vale, vale Vale, vale Muta ¿Muchas? Tres o cuatro, ¿eh? A mí se me ha acumulado el dinero como un oro Ya, normal Bueno, esta base va afuera No sé si te lo habían dicho No No me lo habían comentado Ay, que lo había perfecto Tráelos pa' aquí Que no tengo nada, coño No lo traigas No lo traigas No tengo nada Que he dividido los tres He hecho un explí ahí que no te cagas Genio Ronaldinho, ¿no? ¿Quieres bronca, chaval? No me lo explique he hecho yo aquí, galega No puedo construir aquí Armado y listo Yo voy a dar por Q1 con esto No hay suficientes minerales 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 Porque las he matado No quiero. Ahí uno, aquí está que está visto Sí, las muertas DC Sí, las muertas también Sí, me voy a gastar ahí los riekers Porque no molesten No hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales. Ya vea. Campo de minerales agotado. ¿Quién quiere un poco? Y se realiza. Te estoy esperando. No hay suficientes minerales. ¿Puedes? Pues no lo sé. ¿Te tengo que ir? No, sí. Toma. ¿Dónde están? Salido. Bueno, menos cómo correr. No, no digo el de puta. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Adelantar. No hay suficiente energía. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No Hay suficientes minerales. Yo en breve estoy ya para salir No, yo estoy fuera Para salir no, estoy ya esperándote Vamos a matar a Lover que había por aquí Mira, 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 mutas Vamos por el culo Vamos, vamos, vamos Vamos, p*** No hay suficiente energía No hay suficiente energía Ahí están los mutas Estaban Pero bueno, aquí qué ha pasado Por un canulillo que no vean No sé Olo, 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 que bien Hostia Si salía, vámonos para atrás Vamos, vamos, vamos Tira tú para atrás, que yo tiro para delante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, yo lo espero aquí, vale Con todo lo que tengo Pero tienes que salir Bueno, no puedes salir, no, eh Ya Quien quiere un poco Tienes un rally muy feo, ahí Ok Porque estos no son los parios de antes No Ay, no me he puesto la cueva Ay, la están cagando ellos también No están haciendo mucho daño, pero no No es óptimo Vamos, vamos, vamos De hecho, creo que la pueden cagar Voy a tener los putos cangrejos de mierda 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 Chufa eso, ve Esto enchufa que te caja Si, si, ya, ya he caído ya Más uno, más dos Andá, bueno, ya he terminado No voy a, no voy a, no voy a Pasado, ¿no? Te paso ahí el gal y las pelas Gracias Muy bien, chepatio Digo de tu parte Dame un minutillo Venga, me intento sacar leche a la mujer All right Gracias 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 Pete Gracias Gracias. 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 aka l art gadget. Yal. No. Hostia, hostia. Est..... Estaba viendo un vídeo yo de YouTube ahí. Dile algo al DARTON3. Dile yo seré Plotos, me sobrarán 200 ppm. Espérate, acércala. ¡Hola! Dile algo. ¡Hola! 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 Eso es, muy bien. Ahí está, ¿ves? Paquito rechaza tu invitación. Ahora dan al grupo y se salió, ¿eh? ¡A que coño, darle! ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? ¿Quieres teta? Yo también quiero teta y no lloro. No pasa nada. El DARTON no me quiere teta y no llora. Mayorcito ya. El DARTON no se hace cuanta, pues paga. Pero llorar lo que llorar no, ¿eh? ¿Qué le pasa, Paco, a este...? Yo qué sé. Está perdiendo los nervios ya. No, no. Coño, me he entrado, Ana, no me he dado cuenta. ¿Invitala, eh? Se me ha rechazado la invitación. Que pase. No, estoy mirando aquí. ¿Qué edad tiene la niña? ¿Qué edad tiene el niño? Un mes. Un mes, entonces no es récord, ¿no? No, no creo. ¿Record? Claro, de salir hablando por YouTube, en stream, online, directo. No, no creo. No creo que sea récord, no. No. Qué pase. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, vengo. Vendré que vaya entrando ese. Voy buscando ese. Dale, dale tú. Lo tiene que dar 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 tú. Lo Hook. ¿Quién es? Ahí está, ya mismo sale el cliente ahí Corriendo Se entra al Paco y ya no sabe qué poner Claro, ahora vienen La crema Crema, crema de culete Nosotros nos hemos enfrentado con el café, los pozos del café Y ahora viene la cremita del café Ahí está Coño, hace una hora me había un churro No había dado cuenta Iba a decir que yo no voy a aguantar mucho hoy, pero ninguno me voy a aguantar mucho No, no, ya me voy a poner al Paco No, te lo digo porque como mucho, tres cuartos de hora nos queda Y si no, me voy a meter a Photoshop para acabar ese flyer Y si no Y si no, me voy a meter a Loverwise No hay problema No hay problema No hay problema ¿Hija? ¿Te he hecho hija? Sí, te has equivocado Una vez, sí ¿Quién es? Para que mierda tanto rollo Si a la una van a cortar va a tener Bueno, pues El rollo ya llevamos rato ahí A los coleros, vamos ya A los coleros ahí Estuvo ahí Lleva ahí entrando y saliendo Haciendo el ñordo Y habríamos llegado a Master Claro, como él ya está en Master Claro Le importaba una mierda La realidad del Master Master Mojón Cliente Tres alatorios Fácil, está claro ¿Eso? 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 Voy a la cocina, ahora vengo Venga Hazme un paquito ahí Paquito style Joder, macho Ah, no Me ha tocado el huevo No hay suficientes minerales Es el que está aquí abajo Que está jodido Tú y yo A dos racks Ripper Este mapa Es así Ok ¿Es como? ¿Cómo es? Tú y yo Dos racks Ripper Ahí Y tenemos que matar uno relativamente rápido Sí, sí Se necesitan más depósitos de suministros No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Cuatro, cuatro, cuatro Dos cerras No le sale No debe salir Antes se le ha quedado enganchado Que no salía No vive Están atacando a nuestros aliados Ahí no está paquita, ¿no? No, le da paquita Y el otro sin darse cuenta Que es chelada, ¿no? A todos Lo veo, ¿no? O sea, que se le pilla a uno Después de nuestros aliados Pues yo voy a triple racks Lo veo Lo veo, ¿verdad? Lo veo, lo veo ¡Me viene, que viene! ¡Po, pom, pom, pom! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Tapa el cañón este con barraca, que es más duro. Pon ahí unos pilones y cosas, coño. Tú eres pronto. ¡Ahí está! Sí, pero ya eso va a dar pocos juegos. Ahí está el segador de ganas. ¡Uy, se va! No termina de matarlo. ¡Qué bueno, goma! ¡Oh, este te está repartiendo aquí que no ve! Sí, sí, sí. Le he tirado una minita, pero... ¡Oh, ha apretado el de este! Vean, 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 aquí viene, aquí viene. ¡No vean, no vean, no vean! ¡Qué saltitos dan los marines! ¿Qué quieres algo? ¡Casi es! Espérate, al celeste le he matado a los recos, tú. Que están aquí arriba jugando a rompepilones. ¿Qué? Teme al... Para que... Teme al... Esto para allá, yo voy al otro. ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿Quieres algo? Teme al... Están atacando a nuestros aliados. Están atacando a nuestros aliados. Voy... Te escucho. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Teme? ¿Para qué? Te escucho. Están atacando a nuestros aliados. Estamos jodidos. Están atacando la base. ¿Me vienen con Link? Ah... Sin problema. ¡Llueve muerte! ¡Vale! ¡Oh, sí, nena! ¿Eso es todo? ¡Sí, claro! ¡Voy para allá! ¡Nada del otro mundo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¡Ah! 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 ¿Quieres algo que pueda matar? ¡El Cegador de Alfa está llegado! ¡Hecho! ¡Vale! ¡Desde luego! ¡Voy! ¡Dos de dos! ¡Dos de dos! ¡Están atacando a nuestros aliados! ¿Qué os pasa hoy? ¡Eh! ¡Ya! Dice que si tanto rollo hacia la una dice Da, que a la una hemos ganado 50 partidas de estas No vean, no vean Que estrategia Que ping pong, coño Que es 3.800 No vean No vean Offf 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 ¡Suscríbete! 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 de escaparate a ss el magnoffle el magnoffle ese de chiquitillo vamos y me lo creo porque cuando yo era chico es lo que se destilaba mira yo tenía amigos que íbamos a la casa a la música a ver mira los órganos esto mira el centizador no me quede perita y lo mirábamos como una cosa de que algún día yo tuviera un de estos 10 pues bajar pago es que no me entero con la música que está muerta espérate claro tampoco está bien está flojito está bien para nosotros tampoco es él no se enterará de nada pero nunca tengo una raya la música la escucha yo no sé pero te va a reír paco yo tengo ahí puesto de fondini entre partida y partida viéndome vídeos de guitarra también y lo que me ha aprendido lo que me ha aprendido así en el último mes es de quién es el mejor guitarrista de todos los tiempos que no lo teníamos claro porque hay muchos grandes pero según qué revistas pues no según yo ahora mismo madre mía vaya paremos de mierda lo has visto el jimmy hendry el hijo puta tío un nivel o podría ser porque no sólo lo digo yo si no sale gente que son guitarristas famosos hablando de jimmy hendry y te lo ponen por la nube el lato ni el sordo de malaga y cuando ves a gente diciendo una lección de la canción tal que toca jimmy hendry y te la explica lo que hay que hacer y tú la escuchas y tú su puta madre es verdad que es que ha sido difícil tú escuchas una actuación de mi hendry y escuchas que está haciendo ahí sus ruiditos sus cosas y tú ah vale bien vale bien pero cuando te pones a ver lo que hay que hacer te cagas qué pasa ahí haciendo daño ya unos links flojo eh son el low link de momento el low link los líneos están atacando a nuestros aliados ahí no está bien que detención me está siguiendo el tío con todos los links pues tú la pella no has hecho este vino a fulling no has hecho ningún récord de la segunda tú esta vez no has ido Ripper bueno ya no no vale vale ya me he enterado y yo esperando digo que el kenshin que no viene kenshin ha dicho aquí hay que espaldirse como una loca malas noticias malas noticias un poquito o poco no habrá concluido no 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 más espero más control más ahora claro que estamos con la norma de después para ver a la peterinada lo que ya no vuelvo a repetir en un exodo ningún whim grave nada ningún referente refuerzo para un refuerzo de tiempo ¿Por qué no hace falta que haga nada? No, entonces no lo haré, es una puta mierda Dale, que va o no están, sabrán ir al centro ¿Listos para desatar el infierno? ¿Qué? ¿Quieres algo? ¿De acuerdo? New WebMood, teme al SEGA ¿Listo para empezar? Uff Desde el momento no viene ningún mierda, eh Pues entonces están ahora aprovechando para más creados ¿Me han hecho eso para que controlarnos? Menos mal que los traemos y un poco también aseguramos Pues si había suerte, pues si había suerte para entrar en alguna puerta abierta Para dar por el culo, mientras se me crean Y ahora no podemos salir porque hay una fecha de link Hasta que no tengamos momentos en los que ellos pueden hacer los drones tranquilamente ¿Está bien? Yo ahora estoy ya a ciento Yo como que no puedo salir yo, claro que me... Vamos, bueno, voy ahora mismo Me lo dice el Lando, eh Mira esto Mira esto Una pesadera ¿Por qué no voy a salir yo? No, no lo tengo que decir ¿Por qué no voy a salir yo? ¿Por qué no voy a salir yo? Porque no quiere, a ver, está claramente Bueno, vamos a dropar cuatro coches, a ver qué rasco Vaya Uno verlo aquí Estoy colocadito en todas las quinitas de puta madre De puta madre De puta madre Lo he oído Bueno, aleluya Palabra Háblame, jefe Háblame, jefe ¿Dónde hay una emergencia? Es que nos estaban esperando, que va Pues peste link y... Cien millones ¿Sí? Vaya voy Aquí, aquí ¿Y ahora qué? Mucho peste link, dice Y link Pero vaya, cien mil millones Muy buena pedida No, no sé que viene de emoción Espero que esto merezca la pena No vea, no vea, no vea, no vea No vea No vea Pues no ha pillado, ese Mejora completa Anexo completado No ha visto... No ha visto la mierda ese ¿Dónde se ha caído un par de vikingos para limpiar cabezones? A ver, tú Sí, y aquí acuérdate que hay otro Yo voy a hacer también dos vikingitos Voy a encargar de ese Porque como vayan a... Malas noticias Porque como vayan a... A... A jive A... Madriguera, eso como se llame Y venga otra vez con los cangrejos y... No, no, no No, 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 no Ah, verdad Una extra de... De Starport, Mario De queso con mozzarella Ahí estamos bueno antes de que no vengan con gangrejos ni con nada tienen que sacrificar a todos los péster y son buenos me han puesto los a ver cubriendo zonas para que no se le pueda dropar míralo haciendo una línea aquí hay una línea de o verlo en todas las diagonas para que no hagamos drops o pasa por entre medio de dos la base no autorizadas donde allí 6 millones de mutas no jodas 6 millones de mutas dice si a nuestros aliados se necesitan más depósitos de suministros gas despeno insuficiente tu pagas espero que esto merezca la pena no hay suficientes yo tengo 4 millones de hay chancolera los grandes de los feri necesitan bueno esa limpieza eso ya está pagado tú no ves ahí toros colega lo que te dije esto van a tecnología wow un montón de mutas eh yo lo hemos dicho antes coñe va pero un montón eh un montón es más que un puñado eh avisado estaba tengo... no tengo nada yo me ha dado tiempo hace 5 aeropuertos y he tenido ya un puñado de fenillo de que le has dicho yo no he visto nada hasta que me quedo te amo lo que tengo que sea ¡jejejeje! ahí se han cao con los mutas mamá y aquí hay песas un buen refugio de cañones si sí y aquí hay tanques que cuando se asomen por aquí también tengo tantas tanques a mi lado ¡hobla! pasa que están pidiendo lobrones eso es peligroso claro bueno yo estoy a 200 ya tengo que salir está muy bonita uno que sale a la aventura no sé eso de los carriers, la palabra carriers me ha encantado esa palabra se me ha gustado es una palabra bonita que bien suena que habla ER porque no espera los carriers de Paco ¿dónde? te está diciendo que está haciendo carriers ¿dónde? no lo veo ya Paco ha dicho aquí veo uno y aquí con ese lo juntas y ya tiene uno pero es que van a salir cuatro más ahora mismo se necesitan más de cosas yo me tengo que expandir como lo veis venga como lo veis destrucción completa mira 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 están aquí en el loro eh ahí también mira 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 vale lo voy a llamar que venga bueno pues ya tienen los pulpos detrás de los pulpos vienen ya no ya hay no vea 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 que forma de pillar por ciento por el pie el común la verdad que viene el azul espéter pero minado en odris no no vea ahí viene ahora cobra bueno y hemos hecho lo floje no ahora es cuando cobra hubo mirada pilla la base mierda que hace volando mi base ahí hombre que forma de cobrar colegas oh todos los toros muertos mira pues ahora es el momento eh y como me han matado no tenía tanto yo venga vamos a limpiar base venga vamos a limpiar base y a pillar base las que podamos no no se haya ganado no es por vacilar pero es que es la verdad armado y listo nos quieren hacer un back un backflip nos no es un sándwich esta gente como la economía yo creo que la economía lo más importante ahora que es por si si no, 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 no bolivas me han dejado solo colega no estoy yo ahí, no lo ves solo me han dejado a mi que me están reventando aquí lo yo de puta me van a reventar me van a reventar no veo, no veo bueno, bueno, pues no tiene economía aquí hay una, tendremos que ir a... sí, esa ahí o yo con un coche la dejado sin recos recola mi base no veo, no he parado es pelota ahí no sé lo que hace es lograr el tanque, eh si listo para empezar tío, lo que hace es lograr el puto tanque, tío, nunca me mataba yo los toros y solo tengo uno no, no hasta la cuencha de cuál es mi idea jajaja pues la verdad es que sí, maquitos mira mira mira, mira que bonito sí sí, hace rato que está ahí ahí no nos mal alteran no vea 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 a piensa no A todo gas. Iniciando. Colocándome en posición. ¿Quién quiere un poco? Están atacando a nuestros aliados. Ahora desalía. Supado. Están atacando a nuestros aliados agotados. Por supuesto. Ah, comenta lista para la acción. Mi campo de mineral es agotado. Están atacando a nuestros aliados. Plan de duelo trato. No. ¿Vienen, vienen? ¿Dónde? Ah, vale. Estoy yo ahí. Es apeullón de pulpo. De mierda fecha. No voy a, no voy a, no voy a. No voy a. No voy a. Como tú digas. Perfecto. No voy a. No voy a. No voy a. ¿Estás ganado o no? Ganáis. Ganáis. Las máquinas, eh. Y no son malos, eh. Han guiado muchas bases y creo que no son malos. Sí, son malos, tío. No, no, el Terran es malísimo. El Terran es muy, muy malo. No, no, el Terran es muy malo. Y haces más toro, colega. Sí, sí, sí. Contra todo el aire que hay. Ah, y los pulpo, los pulpo. Miren los pulpo entre tú y yo, Master, lo que van a durar. El Terran en Ravibor. Ah, no. No, es que yo también tenía ahí 21 liberadores solo. Tenía. Y me ha juntado los pulpo, pues. Como me vean, podéis ver. Qué padre. 21 liberadores llevaba yo. Y un degradeado. Me ha hecho un mojón. No ha hecho un mojón que queda un cuarto de hora. Por eso que nos va a coger mil. Mira, que en 385. Oye, vamos por 4144, eh. Y en Paco 300 bien. Ya sé lo que vas a decir. No me importa que me veías, Paquita. La mierda que ha hecho. Pero lo peor, lo peor al de alto. 199 para matar 141. No, yo he hecho a por soporte estratégico, chaval. Yo he ido acompañando al Paco sin pegar. Yo no he visto nada. Mirad. Tenía que ir yo solo. He tenido que ir yo solo todo el rato. Con los liberators ahí. Acompañando al Paco y solo me mataba. Eso que es triste. No llegas a por mis liberadores. Te metes una cosnar toro por el culo. Que te llega el recuento. A mierda a la boca que te cagas. Por todos los altos. A ver qué guaros. Dale la pausa. Sí, ahora. Cuando sea en la una. A ver qué es lo que pasa. Siempre te dejan terminar la partida. ¡Ah, no! Ya lo vi yo una vez. Ya da una cuenta atrás. Sale una cuenta atrás, sí. Y perde. Y no, da empate. Nos pasó en una reu, sí. Contra una gente muy buena. Y ahora el Spirit. Levanta todo, levanta todo. Que queda. Mira, quedan cinco minutos. Sí, aguantamos empate. Qué roguín que era el Spirit. Tenía que ser hermano de Harumo. Hombre, eso. El Spirit es number one. No voy a... Escondiéndose. Lo que pasa es que ya esas facetas se las hemos matado entre todos un poco. ¿Y qué es el Harumo? ¿Cómo va? El Harumo ha dicho antes un mensaje que estaba hecho mixto que se acostaba. Me alegro. Imagino que le habrá estado dando esta tarde al Puck. Ahí está. Creo que el Puck es el segundo juego a nivel mundial, ¿no? Ahora sí. Después del LoL. No, mía. Pero camino de convertirse en número uno, ¿eh? Ya, ya. Ya. Que es muy fuerte siendo un juego de pago y el LoL gratuito. Y en beta. Y en beta, tío. Va a marcar un récord histórico. Vale, voy a dar mal a... Pero la beta va a durar 5 o 6 años. Pues tírate la pinta. Mientras le vaya bien en beta para que va a reviviarlo. Dice, coño, la gente que está aquí pagándome por una puta beta. Pero mira, tú ahora tienes la beta. Sacas el juego a 50 pavos y la... Vale, ya está. Te jubila. A tomar un poco. Que no tiene que sacar ningún juego a 50 pavos ni que hace nada. Calla, calla, calla. Pero tú negocio, tú business. El business, si quieres seguir vivo... Primero que esta gente ya han hecho caja. O sea, como si el juego ya no se vende más, ¿vale? Pero han hecho caja. Pero ahora van a hacer el doble de cajas. No. Si quieres ir al business, tienes que buscarte la vida de que el juego sea gratuito y sacar dinero por otro lado. Eso es así ya. Sí. El business de vender un juego vendiendo el propio juego en sí no... Mira, la más grande que hay ahora mismo, una de las más gordas de software que hay ahora mismo en el mundo, se llama Tencent. Que son todos los que tienen los juegos sociales de Android. El Hay Day al que yo estoy jugando, los Clash of Clans, los... Eso está bien para mantenerse en la industria y para hacer negocio. Eso están haciendo miles de millones de cajas. Yo te estoy diciendo de pegar el pelotazo. Sí, sí, el pelotazo. Y ya está. Porque tú sabes, a ver, la cantidad de millones de personas que están en el PUC ahora, por 50 euros, 40 o 30, otra vez... No los pagan, no, no, no. Además, el juego ya está vendido. O sea, está en fase beta, pero no es que ahora... ¿Tú sabes que tú ahora has cerrado en el PUC y sale el juego y tú no vas a pagar tú? O le sale una crítica que te caga mala. Bueno, sí, le sale una crítica mala. Y se le va el 80% de la gente. Pero a la gente sigue el 80%, los cojones. A mí que me devuelvan mis 30 pagos. Se te va el 20. El 80 se te queda ahí pagando religiosamente. ¿Por 30 o 40 euros? El vicio que lleva la gente impuesto ahí. Te digo yo que no. Igual que nosotros. A la gente no la puede engañar. Si se lo dices de primera hora, que es por anticipo, pero luego el juego va a valer. Pero engañarla no, porque se te revela la gente. Pues se revela. Le cierro los servidores al apetito. Y la gente cuando se engancha un juego paga lo que... Sí, pero sin ser engañado. Ya. Que bueno, no se han enganchado. Bueno, si te llega Beni conmigo... Yo estoy haciendo aquí el agosto también. Una raxada hay aquí. ¿Raxada tipo marinada? ¿Eh? Sí. ¿Raxada marinada? Nos van a ayudarlo. Pero tranquilo, que ahora vengo a ayudarte a ti. Me ha Creedictorio, que ahora vengo a comer. Se ha ido. Ojo, salte de ahí. sí apetar ayer no 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 un día que aceptamos el resto ese laboratorio no vea no vea no vea no vea no vea no este tío está llorando ojo me lo dan por otro lado eh a los marines donde coño estamos a tirar las minas no vea no vea no vea minas mal tiras no tenia bueno vamos al ayudante ¿no? si que tiene dos arañas aquí todavía el tío acabo de asomarme lo voy a poner vale se han puesto aquí un montón de mierda vamos a petar la base vete vamos a petar la base vete vamos a petar la base que estuve petando la base ahí está lo que faltaba en el país hasta la de fiesta mañana también hay que siempre es la que quiere decir que la constitución y el 555 toda la vez no es la verdad ni morir la reina y la huerta acaba tan bonita no es no es no es no es no es si claro entra entra no lo apuntó toda polla se atreve a mover la fora el tío hay en la blanca de uason se necesita más depósitos de suministros malas noticias están atacando nuestros soldados se necesitan más depósitos de suministros ¿Qué ha pasado? Voy ray, voy ray y araña Bueno, a ver que saca Mira, voy ray, ya la lo sacará Pero para tal araña, maricón ¿Cómo lo hice bien? Coño, si tenía un 27 mil araña ahí, coño Yo estaba con el voy ray de agua Yo no he visto nada, Paco No he visto nada, por si yo disparo al aire Tú nada más que dispara a la tierra ¿El qué? Ven a ver a los marines, estos míos Están atacando a nuestros aliados Venga, que cae otra, que cae otra Venga, venga, venga Aquí entra otra Cuatro minutos no ha quedado Quiero que con el tema me voy a asesinar porque es ridículo No, es ridículo No, pues nada, pero desde que hacemos los dos Racks Reaper Mantequilla Perdona, ya he hecho 6 Racks Reaper Perdona, bueno Bueno, desde que hacemos 6 Racks Reaper Esto era muy malo, tío En personal, mira los APM, menos el KetDALSEX ese Que sale no rankeado, pero este viene de otro lado Hostia, el KetDALSEX este 306 De proto, eh Pero no lo he visto yo jugando bien siquiera, eh 25 partidas de carrera Este viene de otro lado, pero... Sí, sí, sí Este viene de aquí, de Catalonia Del servidor nuevo Está muy bien, eh Este es Pug de Mon, le llaman Que están Pug de Mon Ese servidor lo habéis importado de México, ¿no? Sí En importación y todo, eh Ha visto que le han quitado ahora la orden de captura a este, ¿no? Sí, sí, pero no me fío yo del todo, eh Cuando llegue aquí a ver qué pasa No, 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 no Cuando llegue lo arrestan Eso no lo han quitado Sí Han quitado la orden de captura porque está claro que no... Por más papeles que mire No lo van a mandar para acá Ya Entonces dice ¿Para qué vamos a tener una cosa que nos sirve? Dejadlo, dejadlo que venga, tonto Y esas otras Siendo un género dice A ver si le da por venir Y el otro dirá que de momento... Que nada Ahora no Y luego dirán, coño, mira Ya que estás aquí, ven a declarar Oye, mira Ya que declaras Pasa para adentro unos días Mira, que es que no... Ha dicho la cuenta que no va a declarar hoy Que la vas a ver aquí, ¿sabes? Un rato Yo no me fío mucho, ¿verdad? No No de España, eh Es culpa del PP Ya Hostia, yo me he echado un bonoloto, colega Claro, mejor sí Estoy haciendo el tonto Pues yo ahora me estoy haciendo el tonto Yo tengo un bonoloto Nada más que te mía esta partida de mira Como me haya tocado Se pone... Cien millones de euros, Paquito Yo como voy a la tienda En Amazon Y compro la guitarra más barata calle Y te la regalo Ay, gracias, tío De puta madre Así que cruza los dedos Pero eléctrica, eh Sí, sí Da corriente He visto una que tiene El enchufe pelado Yo arreglo Tengo allí... Además hay un tío que te hace un solo Con 400 APM de corrientazo que le entra No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Hay uno que es de los de antes ¿Cuánta ya? El Crucio, no sé qué coño era, eh ¿El Crucio? Hemos cagado El Flavio Ya sabe lo que vamos, tío Pues yo voy a venir a... Pues yo voy a Ripper Yo voy a K-Ripper Bueno, había uno de muy malo que... Era malo todo Había uno con mucho APM también malo Se necesitan más depósitos de suministro Esos que tienen ahí una macro Como el Paquito, ¿no? Que... Tendrán un teclado Racer Como el tuyo Ahí está Ahí está Se configuró la tecla ahí Ahí a la guarda Cambiar chip Ardeo que la tiene el template Y no ve a la APM como le son No, 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 no Claro, no, 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 no Tiene puesto ahí una cosa que cada clic le da cuenta el ordenado como 20 Tú quieres poner una cosa mago ¿Qué está pasando? OVC preparado Eso tienes tú cuando haces ahí esa APM loca Yo tengo un ralentizador Para que no cinta y... Ahí está el Flavio, colega Ya me ha calado Yo voy al ataque Yo no he pasado de matar a ningún récord Yo voy a 3 racks Como un hombre ahí ¿Vaya vamos? Venga Ni he mirado ni farta Sí, hay uno, hay uno de cara Seca muy sincronizado Totalmente Totalmente Ya se está cortando el battle deck Mira, cada vez se ve más oscuro Sí Está fumando un pago Sachos de garrito Mira, ya lo meto oscuro Mira, este es lo que va No, coño, no veo que se está apagando Yo no veo nada Yo veo ahí dos barras Está el que me ha sacado aquí Me lo llevo Para que el Kenshin pega ahí atrás Hecho No de puta Uy Teme al secador Está ahí, o sea, el Flavio sabe de que va la cosa Sí El Flavio es el ejecutivo No, no te vayas, no te vayas, vamos Vamos tú Ya no tenemos ahí medio tocado Ya, vale, te gusta a ti tocar Cómo lo sabes Paquito Es el hecha ahí, ¿o? Venga,-si Buenas a las sí es verdad el cierre que ha hecho el progreso del mundo es decir otra pata el amor vamos a lo que hemos de Están atacando a nuestros aliados. Ah, holololololol. Voy a hacer. Tú pagas. Están atacando a nuestros aliados. Mierda, hostia. Yo ya he cambiado de ripper, eh. No, es suficiente. No, no. Alexo completado. Alexo completado. Alexo completado. ¿Qué está pasando? Me has asustado. ¡Armado y listo! Bueno, listo. Bueno, listo. O como vuelan. Ojo que viene en nosotros. Me viene a pagar, eh. Nenés, no puedo llegar. Yo tengo un feni. ¿Qué está pasando? Tú no tenés ahí. Paquito, ayuda al dato. ¿No te ganás? Alexo, están atentando a nuestros aliados. Mira, se ha venido para nosotros. A ver si cortame lo va a tener. Aguanta todo lo que pueda para coer el enfate. Veo que no falle. Se necesitan más depósitos de suministros. Este es el canal de nuestros aliados. No vean, no vean, no vean, no vean. Si me lo aguantáis nada. Es malo, es malo, es malo. Es malo, tío. Me va a salir tanque. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. En vez de ir a por mis récords han quedado ahí. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! . ¿Vamos a empezar que hay puesto, tío? Quiere haber avanzado esto. ¿Qué más? No hace tanto que no aguantan para nada. La boca que se dupe. A menos que podemos, coño. No tenés nada, ¿eh? ¿No, Paquito? Bueno, no, vamos. Depósito lleno, listo. Pasa que hay mucha Cuca aquí, pero tú con eso puedes Paco. Hombre, para la mierda que hay ahí el Paco con eso va sobrado. No hay suficiente tiempo de morir. No hay suficiente tiempo de morir. No hay suficiente. Voy a pegar. Voy a pegar. No hay suficiente tiempo. Voy, 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 pide más temas. Oh, he gastado turbo con el aporto la puta cara. Bueno, está pillado, pero viene ahí. Ahora me voy al otro. ¿Y este? ¿Está o no está? Sí, está, sí. Va, pero tiene miseria. No hay suficientes minerales. Gas despegando a nuestros aliados y gas despegando insuficiente. Uh. Y encima... Bien, con la mina caída. Algo, algo. No, no, no. ¿Qué tienen? Esta gente tiene... No, pero el ciclón por lo menos no lo van a poder reparar. ¿Está? Listo para empezar. ¿Está? Gas despegando insuficiente. Gas despegando. ¿Está atacando a nuestros aliados? ¿Está? Vaya, hijo, la cinta me va a ir a matar a los jugos. Gas despegando insuficientes. ¿Está? Buena, buena ahí, buena ahí. Se daña la economía. Y no ire tampoco. Se daña la economía. tía hoyo que estaba con los gols por allá lo alto yo no quería subir con todo se pensaba que yo me había ido a lo que sin curros que va al animal y se iba a sacrificar los repas esa la manda para matarlo no es cierto esto es cuando uno va a divertirse cuando mejor paquito no te pasas de largo lobe anda tengo que estar todavía me ha visto carrito al lado depósito lleno listo están atacando a nuestros aliados adelante no hay suficientes minerales quieres bronca chaval paquito está haciendo faena ahí arriba también si ¿no? cuida vete 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 y después cuando ya no esté al alcance de los de esos ya puedes disparar cuando no esté con los marinos que si no lo pierde esto niñale ya a los eso dos menos venga vete bueno pues creo que ya tengo más tropas que tú Adri me he recompuesto y ya estoy hasta dispuesto ahí ¿has visto mi base lo que hay ahí? si ¿ya ha visto lo que tengo yo aquí? no ahora mira la espera que se empieza a lo que ocurra no voy a acertar de matar aquí venga venga adiós bueno pues ya está de hecho eso faena ¿eh? no lo pido ah que habían dos links controlándome jajaja se creería que yo no esa mierda eso 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 esos puergos tienen ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7 tanques más sus correspondientes marines eso eso es un cojo de coño voy saliendo me va y acompañamos el aire del Paco o que nos acompañe él más bien dicho mira mira que viene que viene que viene que viene están aquí están aquí mira Paco le pillan todo ahí ping pong ya que quieres tráelo tráelo para mí tráelo para mí están pillando mira Pacito me están pillando ahí busco a la mano me lo ha asustado lo ha tenido todos los tanques detrás pero bueno ahí cae en todo no hace falta ni a su estar en la facultad no ve no ve no ve no ve qué crack qué pasta se ha gastado el tío ahí testé es un héroe el tránsito mira pero trae más eh cuidadito Adri coño 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 cojo cojo yo ahí despistado Paco es tuyo no no Paco no no me pierdas todo tío que es que hay que decir ay que pierda ahí hombre hombre ya lo que le queda son maraudes ahora se han dado cuenta ¿no? costado eh se han dado cuenta muy rápido eh no vea ya me ha echado no podemos ver ni cuánto nos han dado ni puede que hasta nos hayan dado cero una vez no sé yo de empate hemos engañado a Blizzard eh hemos jugado 14 minutos de más tela eh como nos quedamos con ellos eh pero es que no cuentas es que lo exprimimos eh yo voy a esa parte no creo el juego se está ejecutando mira versión notas de parche América Juan cuál era mi clave última noticia yo normalmente como no me acuerdo me salgo y vuelvo a entrar y ya está voy a quitar el maternet versión incompatible no bueno hostia en USA ya debe estar claro eh vamos pues ya que listo el Paco coño si es que hace falta aquí Paco es una máquina América ve actualizar hay que parchear América hay que hacerlo desde fuera ¿no? sí yo me he cerrado todo y al arrancar el de verla Paco es medido yo ya daba esto por terminado ya hoy no ¿cuánto es el parche? dice que es de momento un mega un mega para un mega de mierda en cortadores no no son 498 megas pues ir echando una el manifiesto pero eso es el manifiesto de parche no 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 498 megas ya te lo digo yo y ahora ahí está 498 a ver si a mí me da lo mismo ¿con eso tienes tu pato a la noche o qué Adri? yo no yo para un ratito para una partida tengo yo aquí solamente 498 498,92 yo estoy terminando de parchea ya Adri ha terminado 16 minutos por segundo lo digo para que te des rabia lo malo que en tu caso no está en tu mano por eso me da cosa no si estuviera en tu mano te metía el dedo pero no me da coraje de decirlo yo me he pagado aquí la mejor figura pero que el pobre tiene tres líneas tío en su casa DSL para poder distribuir para un nudo financiado yo no para una mierda de conexión entrando yo también permitir acceso con razón el alfará está cayendo no quiere nunca ver stream es que no le da para ver stream no no me da no me da y para streamear yo menos esa época si la hemos pasado bueno el Paco muy recientemente que no podía streamear venía de tope 600 de su vida cuando le das un testé que será lo que tú tengas ahora más o menos ¿en qué? en su vida aunque tenga un mega pero luego le da y real son 700 si eso en mi serio yo tengo contratado 10 megas pero me llegan 6 megas de descarga y y lo corresponde de su vida 600 700 si vamos partida que está jugando 5700 en USA 5700 157 vamos a probarlo bueno vamos antes vamos a leer que coño han actualizado a ver si lo vemos por alguna yo voy de mitra a ver si hay algo para el 4-0 ganadora del concurso rockcabine pero esto es antiguo parte de la tercera a ver noticia actualización semanal de la colección 5 de diciembre a 12 de diciembre o sea que vamos a tener actualizaciones semanales Adri ¿qué? ah no esto es Heroes of the Storm nada 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 decía yo ¿cómo se ponen a dar noticias de Starcranada? no todas las noticias no de Starcran 2 actualización de equilibrio 27 de noviembre que fue la anterior cambios a infectadores oráculos fantasmas y más el 27 de noviembre hubo un cambio de equilibrio no lo sabía yo porque no está el lolo el oráculo el rayo de pulso se ha reducido el daño de 15 más 10 a 15 más 7 ahora da un poquito menos a unidad de ligera el oráculo desde el 27 de noviembre a una semana y ya lo había percibido yo algo no estaba algo en mi subconsciente me decía que no y el oráculo el tiempo de construirlo se ha incrementado de 26 con 4 a 30 con 7 y la batería de escudo del oráculo eso que lo que plantan en el suelo nos gusta idea pues el coste de 75 a 100 una minita más caro a los Terran el coste de la servo de inteligencia ha bajado se ha reducido el coste de los lanzadores de disparos rápido modificado el coste de los fantasmas usted ya vale más gas olé claro que sí coño se ha reducido el coste de las garras perforadoras eso que era de los Terran serán los misiles concomitantes que yo le digo los conmocionantes y el ser ya no puede lanzar crecimiento fúngico mientras están enterrados me parece estupendo se ha reducido el radio de crecimiento venga y se ha reducido el alcance de lanzamiento del Terran infectado de 9 a 7 muy bien pero esto no es el parche de hoy esto es 27 de noviembre a ver parche de hoy bajado el tiempo del oráculo de 30 a 26 deshaciendo lo otro a 13 a 13 o a 13 y Venga, cojo Zer, ¿hamos echado un ahí? Sí, sí, yo llevo ahí Un sexteto ¿Un qué? Un sexteto Que quiere jugar teto contigo, Vago No sabe cómo decirte Eso no es de música Es muy tímido Que no, Inma, vete para allá No sabe cómo decirte Arrastra ahí sin problema, hombre Tena miedo No hay información general No hay nadie ¿Estás recién parcheado, hombre? No, bueno, no sabemos Pero lleva parcheado allí cuatro horas Tiene la costa oeste Yo me he comprado un reloj que te da la hora costa este, costa oeste Un Casio Se me ha roto el que tenía Y paso de cambiar a la pila Porque era un recargable de estos que se recarga con el zoo Y ya tiene un porrón de años Y está allá Y digo, ahora para que le ponga una pila y digas que esta no le va Me ha gastado treinta y tantos pagos en el caso este Pero en la misma pantalla te voy a dar tres horas Te da la de aquí Que le he puesto en Madrid Le he puesto la de Nueva York Y la de Seúl Las tres en la pantalla Así que si me quieres preguntar la hora de Nueva York Pues te digo Son las dieciocho veinticuatro La hora de las meriendas Five Mini Protos, protos Five Mini Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Five Mini, ¿qué pasa? Que nos superamos Voy a la nevera Necesitamos más minerales Pero la tuya Jodad deprisa porque a ese paso poco va a quedar La base de nuestros aliados está siendo amenazada Pita que rollo, colega Quédate por el danno Tour La 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 Ya La 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 ¡Nuestros aliados están en combate! ¡Nuestros aliados están en combate! ¡Nuestros aliados están en combate! Ya, ya he puesto una obra ahí y todo. Crea más, superamos. Pero que para perder también es mío, ¿por qué no puedo entrar aquí? Ahora sí puedo entrar. Necesitamos crea más, superamos. Crea más, superamos. No hay suficiente energía. Las colmenas están siendo atacadas. Metamorfosis, no hay suficiente energía. Las colmenas están siendo atacadas. No hay suficiente energía. No hay suficiente energía. No hay suficiente energía. Crea más, superamos. A ver, ahí va a lo que viene. ¡Jugarla ahí, un gana ahí, un gana! ¡Nuestros aliados están en combate! Bueno, es que la ha cagao. ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Talentito! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Logos! ¡Mantil Diese! ¡Nuestros aliados! ¡Vy! ¡Dos aliados! ¡Dos aliados, rival! ¡Talentito! 0 de experiencia nos han dado estamos en clasificatoria 3250 de oro 1 y oro 2 por primera vez el otro 3150 tela, más de 3000 más de 3000 más de 3100 ahí están los mismos son los mismos son los mismos son los mismos ellos de puta antes se van a tercera iba al de abajo, ¿sabes? el baile mínimo era lo que iba a durar la partida necesitamos más minerales necesitamos más minerales necesitamos más minerales crea más superamos otra vez, otra vez están cerrando en el mismo lado la técnica que tienen ellos la tienen nuestros aliados están en combate que si consiguen cerrar ahí nuestros aliados están quitados yo ya para la próxima ya podré pero es que estamos clasificándolo si, explícate va a perder el record es que no sé qué pasa ahora con la mierda esta pero bueno me da igual oh, pero no la han visto con ella la base de nuestros aliados está siendo amenazada la base de nuestros aliados está siendo amenazada necesitamos más gas de escena mira, tienen un record aquí mirando a ver si se la pongo también crea más superamos se la pongo aquí se la pongo aquí se la va a comer otra vez ahí no hay suficiente energía no hay suficiente energía no hay suficiente energía metamorfosis completada metamorfosis completada la base de nuestros aliados está siendo amenazada si, ¿cómo va eso? esta, la terminamos ya no hay suficiente energía no hay ya, ¿no? si tú la tienes ya eso yo ya lo tengo el óptimo para jugar pero sigo descargando hasta que acabo allí, ¿vale? si, lo paro la base de nuestros aliados está siendo amenazada no hay suficiente energía no hay suficiente energía no hay suficiente energía bueno, yo ya entro por mi lado necesita es para que tú me permito hasta de darle consejo a los enemigos que aprendamos estrategias de verdad he dicho que si lo hemos meado que nunca mejoraremos, ¿sabes? nunca mejoraremos, Paco y el primero el primero muy educado y el segundo gay no sé qué, ¿no? es que así no vamos a mejorar nunca eso es verdad le voy a mandar mi string a los dos para que me pongan verde a uno my account 273 al rescuas se lo manda y al otro ¡Venga, Kenchín! Kenchín, Kenchín Kenchín nos da tiempo, ¿no? mientras termina Kenchín, ¿no? yo que sé yo que sé no dale venga, que están buscando los mismos y le meto a otras pilones ahora me he dado cuenta a buena hora de cómo controlar al enemigo para saber si está buscando le escribe algo ¿estás ya o no? sí me quedan 22 megas pero pero le damos entra 22 megas ¿cuánto tarda? lo digo si son más de 5 minutos no da tiempo a otra no venga en 6 minutos hemos ganado 3 partidas tú has perdido 2 por lo menos mira a estos 2 que le acabamos de ganar a Kenchín nos lo hemos meado en 5 minutos y nos han dicho que así nunca mejoraremos ¿sabes? 3200 de team ¿sabes? no, de mierda, ¿no? son un team un team que es un oro y un plata 3200 y dice aprended real strategy así nunca mejorareis no, vea cuántos logros me han dado ahí no, vea, no vea, aquí hasta el alto joder, aquí diamante que paquete diamante si, vale si, eso ¿qué BMR tengo yo aquí? es perfecto que aquí hace me clasifique 3900 no, vea mejor así no salen enemigos más kenchín kenel que eres líder para algo si no te quito la estrella ¿eh? venga, coñi verde vale, este sí este también este también no, este no está como yo este sí no, pongo los que ya jugamos siempre que ya no me lo bane ninguno, coño calla, hombre los maricones cabenla enterrada este también ya está baneamos siempre lo mismo lo sabemos de memoria no bane, no hasta que no se me la temporada cocer, cinco partidas restantes yo terras yo me voy a coger proto cogelo es el momento cuando lo va a coger sino si, mira más ay, no, no, no venga, coge proto no, 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 deja coge proto que no, que me tengo que configurar todas las teclas ahí que me va a eche de... da igual, te las lees si, en clasificatoria te da tiempo a leerla pues yo no sé si lo voy a coger terran o proto coge terran paquito terran es como... el paquito hace marini y hace tanque y todo digo si, tanque, ¿sabes? digo, lo he visto yo yo no he visto yo un grupito ahí y riepe antes que tú y bien manejado, ¿eh? no como yo paquito me gustaría a mí verlo haciendo una rieperada haciendo el burreo ahí pim, pim el burreo no, no, no te viene el 1 es el 2 y el 2 es el 1 paquito esa va a tener amortian pues yo voy a hacer un proxy el amarillo es el aleatorio terran y proto no, que más próximo voy a hacer marina en mi base voy a espaldir no me importa necesitamos más minerales no tenéis huevo día tercera los dos venga yo voy a falde a controlar ya está, hecho necesitamos más minerales y tú, Kenshi, no tienes huevo día tercera sin gas y hace marinada full sí, 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 que voy así sin gas, eh sin gas, ni nada, ni nada, ni nada, pelo ahí sí venga, optimízame, eh, que no se te acumule que encaje la cosa bien hombre, va a encajar eso es para lo que sirve tú ya sabes que encaja la cosa súper como el tío gordo como el tío gordo como el tío gordo El otro pico es el otro ¿Hay algún cerca ahí? Ehhh... Terra Proto y un aleatorio amarillo Aquí hay un proxy, ¿eh? ¿Ven es? Hay un proxy 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 Hola Sí Vale, estoy sacando... Yo me estoy expandiendo Con la estrategia del d'Arto A ver si puedo hacer algo yo Sí ¿Eh? ¿Eh? A las dos cierran el bottleneck ¿Otra vez? Claro, una vuelta No voy, no voy, no voy Fuck Vaya proxy de mierda Quiere, quería hacerlo de ciclone O de... Que si eso no es un proxy ni nada Qué ligero Bueno, me targeto Todas las veces, dice ¡Aaah! Every time ¡Nos han pillado todas las veces! ¡Sí! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja por eso se graba, por el normal que te pillen siempre, tío pero yo no voy a atacar, eh, si no se va ese sí se ha ido me estuvo que me miré a la risa no hay suficiente que más superamos a ver qué es lo que hay esto no está cerrado y este creo que lo voy a matar vuestras tropas están siendo atacadas coño que pasa a ver aquí, tío, perdón que yo sabía que había bajado la potencia del oráculo sin haberlo leído pero no tanto, ¿no? no coño otra vez, tío no, venga, aquí no hay que cepillar las cespas normales, eh ¿Para qué? bueno el amarillo sin reco el otro que se ha ido me falta uno ah, me falta el ayudante que ha venido proto, claro con coño, en paquito me ha chorizado esta y tú échale aquí a mí no, esa es la mía no te equivoques este es el que le estaba dando el dinero a vale, échale y échale me la he cogido yo para cederos la segura a vosotros van no, no no, no, no te muevas que está peligra toda la cosa, eh pero no te muevas yo tengo ya 27 barracks aquí no, no, no te muevas que está peligrosa toda la cosa, eh ¿Sí? Sí, 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 no te muevas. Se va a chupar en cada unidad. ¿Me hago gas o qué? Sí, sí, haga, haga, sí. Ay, 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 ay. Ya es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Está haciendo núcleo, tío. Bueno, ese era el que quedaba vivo. Están en combate. Ni un paro de agua había dado, ¿no? Estaba matando un ciclón ahora mismo. No voy a, no voy a... Vamos a ver las unidades. Yo hice una pelona de la... Unidad de asesina de Kenshin, una. Paco, cero. Mauriki, noventa y tres, voy a hacer una captura. Porque nos has engañado. Espera, espera, voy a hacer una captura. Nos has engañado. Dale, dale. 76. 76 para matar a una, colega. No, no, ya. Hombre, a ver si iba a marinar. Tenía... Tenía todo barracas. Tenía 76 barracas. Por lo menos. Sí, le quedan válidos. De nada. Me ha dicho a él... Me ha dicho nada. Tompiarte tres bases. Ni gas ni nada. Tenía... Tenía cinco bases. Yo, mi misión de verdad no era matarlos a los tres. Era aguantar. Para que ustedes tuvieran tropas. Pero, hijo mío. Ya, ya. Pero... Eso es lo que hay. No ha hecho nada. ¡Mira, mira el MMR! ¡Captura! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? El de ellos. El de ellos. El de ellos. ¡Mira! ¡214! ¡Hola! Nos podían haber dicho que nunca aprenderemos. Y eso que eran 2.500. 2.500. Hemos quitado un octavo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto existe. Mira la PM. Me amortian 23. Este es el que ha dicho. ¡Siempre me pillan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! Siempre igual. Siempre igual. Sí. Seguro que vio ahí un stream de algún campeonato. Estos se los han comprado nuevos, tío. Estos son de verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! 32 partidas. 32 partidas. Y el profesor, que es bueno, ¿eh? 72 partidas. Un protos. Sobran 60 PM ahí. 2 500, sí, sí puede ser. No veo. ¿Has jugado a 46? ¡Ha ganado 25, hombre, con protos! increíble y no están clasificados y tenían tropas uno iba con marines en mina y ciclón el otro una arañita y el otro de siempre igual le auguro a ese tic un futurazo pero el pago con todos los oros que se ha pillado estamos igual de recolección que yo lo que hacen las mulas es que el oro tiene menos piedras si, si, pero recoge que te quejes si, pero la mula la mula es como tener un oro ahí uno de cada y voy a lo mismo a mi se me ha quedado pillado esto aquí es más complicado pero bueno lo voy a intentar venga, contenía los tres vosotros coge tres pero no lo traeré después no no lo dejaré igual a entrar a la partida lo dejaré como las vacunas tontolinados a ver para que no a los 22 segundos entra a la partida eso no lo ha inventado claramente si yo no lo he visto la partida me super amo mejor otro lo está inventando o no bueno como estos son unos mierda ¿no? pues si si lo de antes eran 2500 esto puede llegar hasta 3000 a mi no sé a que a 1800 pueden llegar no voy a 1800 pues es es recordetín lo que hemos visto eh anda que si la llegamos a perder que serían los siguientes pero esta vez necesitamos más minerales mmmm qué vamos a hacer bueno, paso de hacer forjas dos codones, sin cerrar y sin forjas ahi, ahi hay que ver como los profesionales que los mierdas los mierdas tuvieron al final como no se dan tan mierdas bueno, pues ahí está el aliciente de la partida la incertidumbre la incertidumbre voy a jugar contigo eso sí que sí anda, tío, tengo ahí postigando necesitamos más minerales no hay suficiente no hay nuestras tropas están siendo atacadas no hay no hay no hay no hay crea más metamorfosis no hay cuidado que viene si y demás claro que ahora se la estoy quitando yo la torreta no hay no hay no hay aguanta despeleo no se va de la barrera que valiente que viene que viene el puta colega que viene el puta colega que viene el puta no hay no hay energía crea más superamos bueno, pues el cero estaba arriba, ¿no? moda del ayudante es muy descarado esto no no es justo moda del ayudante el ayudante el ayudante es sin segunda que bueno ah, no, 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 no por aquí no se ha defendido el tío con pincho ahí, no veas, eh no, ven vamos a matar acá suficiente energía crea más superamos la base de nuestros aliados está siendo amenazada que no mira mira, mira cómo mandan las unidades vale, si no te ha caído mira, hasta la reina, mira Ha mandado hasta la reina Para delante Pero que no tiene segunda Metamorfosis completada No hay suficiente energía No hay suficiente energía Y si jugamos por una vez con ellos Y no los matamos Venga, me voy a retirar A ver quién llega entre los 200 Yo ya voy por 100 Y yo ya voy para allá volando Metamorfosis completada No hay suficiente Necesitamos más minerales Nuestros aliados están en combate No hay suficiente energía Yo creo que antes de llegar a los 8 No hay suficiente energía Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales No hay suficiente energía No hay unos putos pilones, colega Necesitamos más minerales Campo de minerales ha gotado Lo avanzado de los 200 Lo ha dicho otra vez Para chuparse todos los didales ¿No? Igual que antes No, si me he retirado Y no quería atacar Ahora lo va a matar Pobrecillo ese Que no tiene nada contra el aire No, no, le voy a joder Las defensas nada más No lo voy a matar Necesitamos más minerales Pero con dos boinas más No con todo esto, tío Que va a ir Nuestros aliados están en combate Necesitamos más minerales Vale, le voy a joder un gata Me da insuficiente energía Estoy ya a 150 114 no No, no vi más Tiene que haber hecho Economía Antes 7, 8, 9, 10 barracas 10 barracas con reactor No, no hay 50 aeropuertos 171 No, que es 71 No, 50 190 Ya está, no sé Pues voy para allá, ¿eh? Venga, pum Joder A mí viene para acá Pues entonces Ya, yo también Nuestros aliados Están en combate Nuestros aliados Están en combate Campo de minerales Agotado Necesitamos Más, las hookas Te las leo para ti Yo voy a por los reyes Así te grabo Ahora ha dicho ¿Qué ha pasado? Y ese ni se ha pandido Esa mierda Necesitamos Nuestros aliados Están en combate Va a ser muta Mira, ha hecho para muta Ha hecho para cuca Y ha hecho para hidra Y la tecnología última También Ha hecho para todo un poquito ¿Sabes? Para que no le falte Que no le pillemos Aquí no es falta de nada Ha hecho para que no le pillemos Ha hecho de todo un poquito Esperen que es muy menor 1.964 Buah 2.600 Y como le reen Estas aliadas 2.600 2.600 No matáis nada No matáis nada Mierda Todo el Paco Paco Ojito 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 No has visto bien la captura ¿No? Que me han dado No he visto nada En Discord, tío Es parecida a la que tenemos aquí Pero es peor Porque verás tú Leer detalles Vean Discord Una mejilla Mira la captura Del MMR Una mejilla Sí, menos 2.14 O sea Un 2.500 Y le han quitado Ya lo había visto Ah 2.14 Entonces nosotros Estaríamos en 2.100 O 2.200 Porque Yo creo que estamos en 1.300 No lo veo No lo veo A esto le hemos quitado 164 Venga, Paquito Paquito está dentro Está matando No lo veo No lo veo 271 APM El Maurice A ver A ver E1 18 APM 4 partidas 18 APM Auténtico 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 No En América Se lo están comprando Ahora 8 Bueno, comprando 8 8 partidas El Lord of the Night Este Y el viaxial Este 8 partidas No, mira tío Esos son Se acaban de comprar ¿Esto que es? Pues para saludar A la gente Que se está metiendo En el StarCraft Tenemos que venir Así Ahora hay que insultarlos Un poco Putos no De mierda A los lunes A su Trash ¿Cuánto MMR eran? 2.600 Salta la partida Ya, coño Ahora vamos a buscar Tía 2.600 La he quitado 164 Bueno, ¿qué tal? Todo me entero Le hemos echado A la birrita Ahora no ha tenido tiempo ¿No? Siempre igual Como dices No, nada Hostia Lo veo Soy rico Y estoy aquí Haciendo al tonto Buena mañana Lo veo Hostia Se ha ido Un jugador Con el que se te había emparejado Los mismos Los mismos Se han ido Se han retirado Estuvo extraño Han tirado el cable, ¿no? No, no El FDN Y los tres A ver Una pregunta tonta O a lo mejor No tan tonta Tú tienes un boleto De la lotería Miras ahora Dentro de una hora Por ejemplo Son las 2 de la mañana Pues a las 3 de la mañana Lo miras Y tiene Yo qué sé 10 millones de euros Seguro ¿Tú esta noche Duermes en tu casa O empiezas ya a decir Mira, yo aquí no duermo ¿Cómo? ¿Con 10 millones de euros Vas a dormir tú Ahí en tu casa? ¿Yo? La pregunta Que vale Yo no comprendo La pregunta Ya estoy contando El primer millón ¿No? A ver Vuelve Vuelve Que estaba yo Un poco ahí Si va a dormir En tu casa El euro Millón Te toca Y te das cuenta Ahora por ejemplo Que son las 2 de la mañana Y te tocan 10 millones de euros Y ya seguro Los tienes Son tuyos Tú coño Tengo 10 millones de euros ¿Tú duermes en tu casa hoy? Pues depende Yo es que me lo pensaría Si decide Mira O duermo tranquilito Y digo Mañana cuando me despierte Empieza a pensar Que es lo que hago O no O digo ¿Qué coño? Me vi ahora mismo Al hotel más caro que haya Digo La habitación más cara Si está ocupada Ya me está sacando Lo que hay ahí Yo no dormiría Estaría esperando Ahí En la puerta Ahí A cobrar El Con toda la ancha Viva Voy a gastar Lo que no tengo ¿Somos catalanes o qué? Y ahora una pregunta Que yo siempre me he hecho Que todo el mundo pone Que no hay problema Pero yo si le veo problema Tío No que sé Son 10 millones de euros Es mucha tela Tú a dónde vas Con el billete A cobrarlo ¿Qué haces o no? Necesitamos más Minerales Y va el ingreso En el banco ¿Al centro a dónde? Necesitamos más Minerales Pero a ver si me entiendes Lo que yo te quiero decir Hay gente que dice No, pues lo lleva al banco Directamente Que te lo ingresa ¿No? Pero el banco Y si el director del banco Se quiere quedar con el dinero Luego ponte tú a denuncia Ahí a demostrar No, lo tienes que llevar Ahí donde lo has comprado ¿A dónde lo has comprado? ¿O no se hacen cargo Tanto billete? No, donde lo has comprado Sí, hombre Pero ahí yo estoy tirando ¿A dónde tienes que ir? Pues al centro, coño No te lo he dicho Que yo he pillado dos, tres El banco te dirá Que a ellos Que le explicas No, es que el banco todavía Si hablas con el dueño del banco todavía El banco te tiene que validar La casa de la... Tiene que ir con el cheque Que te dan En la administración del centro Pero mi duda eterna Ya sea la administración del centro Ya sea El director del banco Es la siguiente Y si el que te atiende El tío es... Un corrupto Claro Y dice Ahora me callo con el billete Que aquí no lo ha visto nadie Y ahora ¿Ahora qué pasa? Ahora pasa que cuando yo fui a cobrar un mío Lo puse allí en un montoncito Que tenía Y había de 14 Había de 13 Y había unas pocas Ya, pero estoy hablando De un boleto de 100 millones de euros Que nada más cae uno O ninguno ¿Entiendes? Que yo lo veo problema La gente no lo ve problema Pero yo sí se lo veo Yo pienso en que Y si el tío entrapa la Y se quiere Ahora ¿Qué pasa? Pues te jode No Necesitamos más minerales Yo la solución Que le he encontrado mentalmente A partir de mañana Hacia algún día Dios quiera que me toque Lo primero Yo a un notario Y decir Mira Vamos a ingresar este dinero Voy a depositar este de esto Y que me levante una Esta notaría total Tengo dinero para pagarlo ¿No? Y si hay cualquier robo Que cosa Tengo un notario Que ha hecho fe De que yo tenía De este Que en fin Pues la gente Va muy contenta Nada más Al banco Y lo cobras Y yo al banco Y al banco Hay un administrativo En una ventanilla Que vete tú a saber En fin Que todo son problemas Tío Que no Que no lo veo yo a esto Bueno pues cuando te toques Me lo da No le encuentro Yo a ver Que supa Se está haciendo Un problema muy Muy gordo Y hasta que no se va Al gilipollas Corera Que estoy haciendo aquí Libullito Con pitones Metamorfosis concluyó marcel para que quiera un recorrido en la base no hace rato eso de operar por el juego en el minimapá en el sienes el cibetano el cibetano ¡Master, mira! ¡Qué gira, gira! ¡Le duele el dedo ya al Kenshin de temor antes! Y esto con los Super Amos no tiene bastante. ¡Necesitamos más minerales! ¡Mira Kenshin! ¡Esto es para ti! ¿Qué es eso? ¡Mira el mínimo acá! ¡Qué tonto que es! ¡La coña! ¡Yo no! ¡Ahí está bueno! ¡No! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 No, 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 no... ...no hay suficiente... ...no hay suficiente energía Necesitamos más energía ¡Ahí viene, ahí viene! ¡coches! LOS ALIADOS ESTÁN EN CONSIDENTES AMENAZADA LAS CORMEÑAS ESTÁN SIENDO ATACADAS LA BASE DE NOSTROS ALIADOS ESTÁ SIENDO AMENAZADA LA BASE DE NOSTROS ALIADOS ESTÁ SIENDO AMENAZADA LA BASE DE NOSTROS ALIADOS ESTÁN EN COMBATE ¿En la base de Kenchi? Ahí está Está aquí, ¿eh? Estoy haciéndolo Ya lo tengo Ya lo hemos hecho ¡Mutas! Yo voy a sacar también ¡Oh, yeah! Necesitamos más gas Campo de minerales agotado Nuestros aliados están en combate Necesitamos más minerales Por ahí no pueden pasar Nuestros aliados están en combate Campo de minerales agotado Estaba cerrada la cosa hecha Es para eso Pero eso estaba el récord aquí Tanto da por culo toda la partida Con el récord ahí Aparte, tengo uno de acero ¿Tú nos han dejado uno? No me han dejado más Pero tengo uno más De los que tenía Hostia, otra vez Ahora volveré por ahí No, no, no Ya tiene que ir, ¿no? No, ya voy yo Orden no válida Metamorfosis completa No hay suficiente energía Crea más superáctos No hay suficiente energía No hay suficiente energía La base de nuestros aliados Está siendo unidad Otra vez No, no, no Están confundiendo al supo Ahí, ahí, ahí Ese es el camino Ese, ese, ese Las colmeñas están siendo unidad Están confundiendo al lado Las colmeñas están siendo unidad Están confundiendo al lado Las colmeñas están siendo unidad 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 Necesitamos más gaspes Pena Están atacando a las colmeñas Nuestros aliados están en combate Necesitamos más gaspes Pena ¿Un médico tiene más? Ya Iba, iba mucho mal y nada Vale No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Nuestros aliados están en combate Necesitamos más gaspes Pena Necesitamos más gaspes Pena Y Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras ESP's's están siendo atacadas Lo voy como un niño a los garçones, colegas. A los garçones, lo rígense. Por lo menos ya te volen poo a la araña. Me lo ha tirado, hija de puta. Las tropas están siendo atacadas Nuestros aliados están en combate La base de nuestros aliados está siendo amenazada Están atacando a nuestras tantas Ahí mete, ahí Núclea al lado Núclea al lado Núclea al lado Núclea al lado Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Ya se van, ¿no? Un poco entorradito, ¿no? Muy bien Un poco entorradito ahí Necesitamos más gas de estén ¿Tengo un scan? ¿Cuánto entorradito? ¿Alton? No tengo scan Yo tengo scan, coño Tengo que te hago un scan ahí Venga Tengo para ver Ahora, míralo La tirada, golea Ya que nudo Núclea al lado Núclea al lado Nuestras tropas están siendo Caracol y legales agotando un combate Caracol y legales agotando Mutas, cómoda, va Que no te vayas No, que hay hidra Bueno, si hay médicos Son inmortales, claro, tío Son inmortales esas mutas Venga, meten los médicos ahí No, ve Los médicos va a él A los mutas no Ahí están, ahí están Dale, dale, dale Otra vez agazando el scan Y llevaros dos super Víctor en general Me he sobrado, me he sobrado Más que no Víctor Agafarte a dejar ahora Con invisibilidades Que se ha llegado Pues pídeme, ¿no? Nuestras tropas están Sin necesitarnos Más gas de estén Nuestros aliados Están en combate Más que no hay Nuestros aliados Están en combate Campo de minerales agotado Necesitamos Pero al rally Vente Nuestros aliados Están en combate Nuestros aliados Están en combate Hay una pelota De boy Que el proto Pelotillas, pelotillas Mutación Completada Necesitamos Más minerales Oye, como se va a ver Nuestros aliados Necesitamos Más minerales Necesitamos Más minerales Orden No válida Nuestros aliados Están en combate La base De nuestros aliados Está siendo Amenajada Nuestros aliados Están en combate Necesitamos Más minerales Las colmenas Están siendo Nuestros aliados Las colmenas Están siendo Nuestros aliados Están en combate Necesitamos Más minerales Pues me faltan pelas Nuestras tropas Están siendo Atacadas Necesitamos Más minerales Voy yo Voy yo Me faltan pelas No, el Kenshi Muy tranquilo Que va a jodido Me ha jodido Porque ahora Tengo 27 barracadas Hay que sacar Suficiente energía Necesitamos Más minerales Pelas Campo de minerales Pero ahora Hago una serie Muy buena Tengo 400 Viento Pero Las colmenas Están siendo Atacadas Hay Un espectáculo De favor Geyser Debes Peno Agotad Nuestros aliados Están en combate Necesitamos Nuestras tropas Están siendo Atacadas Nuestros aliados Están siendo Atacadas Nuestros aliados Están en combate Nuestros aliados Se han traído Debes Se están ligando Ahí Coño Nuestros aliados Están en combate Necesitan Necesitan Nuestros aliados Están en combate Bueno Ya Ya si está hecha La partida Si Porque ya han perdido Más hecho Minata Que también El terra Nuestros aliados Están en combate Campo de minerales Campo de minerales Nuestros aliados Campo de minerales Bueno Cerca No se puede grabar No Veo Vista cenital Genital Paco Hostia yo he conseguido Dos logros Nos quedan dos partidas Venga 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 No Vea lo que he matado Ahí Pipo Pipo Paco 27 Impresionante Paco 27 Las más importantes Son 27 críticas Sabes Las que han matado Ahí ha estado La partida De aguantar Principio Aguantar Principio Poniendo Tres bases Y ni una unidad No En esta no En esta Es que he pintado El chipote Con pilones Tres Venga Vamos No voy a correr Dos partidos Y un C Dos partidos Y un C Pues bueno Habrá que Kenching Kenching Saiyan Después Voy a liar Pues todo ha sido bastante más duro Que los dos primeros Necesito Creer Creer Más Superamos Creer Más Superamos Creer Más Superamos Creer Más Superamos Mel Más ¿Qué tiempo es ное Nacer Más 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 Estás pensado a ser ridículo Necesitamos más Minerales Necesitamos más Necesitamos más La doble, la doble Necesitamos más Minerales Necesitamos más Minerales Necesitamos más Minerales Nuestros aliados La base de nuestros aliados Está siendo amenazada Que era más superable Que idea es Pensar a la mala La buena está por arriba Aquí pongo Kenshin, aquí pongo las tropas Y no es coña Vale La base de nuestros aliados Está siendo amenazada Toda la suficiente energía La base de nuestros aliados Está siendo amenazada Metamorfosis completada Nuestras tropas Están siendo atacadas Nuestras tropas Están siendo atacadas No, me ha venido el de altra Ahí a chupar No quería Pero es que he visto Que no había nada No era el mío No era como para matar A la base de nuestros aliados Cuidado 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 con los links Están siendo atacadas Están matando a los rippers Voy por otro lado Voy por otro lado Y yo puedo saltar Un pedito Nuestras tropas Están siendo atacadas Nuestros aliados Están en combate Necesitamos más gasves pena Nuestros aliados Están en combate Nuestros aliados Están en combate No hay suficiente energía ¿Pero qué vas a ver? A ver, ¿por qué estás en el vencido? Oh, mira 3200 ya, eh Esto está serio Es una partida Oh, bueno, yo me voy ya ¿Queda alguna, tío? Espera, espera un segundo Ya está Há Ah ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? Paquito ha dicho un segundo a la nevera, por favor Se me hace al Kenshin, todo Yo te voy a decir, digo, me va a recordar al Kenshin ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Me tomo café! ¡Me tomo repull! ¡Mago mayor, eh! Ahora ya sé lo que es Cuando tú vas y dices, voy a sopar A las dos Digo, a las dos, ¿no? Antes yo estaba hasta las cuatro A las cinco, a las seis, aquí Pimpop, pimpop, maradas, a las cuatro Ya si no hay nada de ello, ya rendí Yo tengo un récord Que siempre lo cuento y lo han vivido De cerca El Spiri y el Kama De tres noches seguidas Sin dormir, pero sin dormir ni siquiera del día, ¿eh? Tener turno de noche Y por el día tener reu Y por el día trabajar Y por el día hacer comprar Y ya no sé qué A la tercera era increíble O sea, dos noches seguidas Y lo he hecho muchas veces Tres, cuatro, cinco veces Pero tres, lo he hecho una novena más Y es verdad, ¿eh? Se empieza... Dormir y ya me muero, ya Empieza uno ya desvariado, de verdad, tío Yo no me acuerdo Yo tengo un vago recuerdo Pero mi hermano me lo ha contado Que me vio en casa Y se creía que yo estaba drogado Porque me preguntaba Mira, porque a la tercera noche Ya, vamos Que me dormía de pie Y me acuesto Y donde caí En esa postura caí, ¿vale? Y a la hora o por ahí Llega mi hermano mayor A casa con ganas de jarana Venga, que vamos a ir a no sé dónde Y abrí los ojos Y yo estaba dormido con los ojos abiertos Y empecé a responderle Yo qué sé lo que le respondería Pero yo me acuerdo De la cara de mi hermano De asustado Mirándome con la boca abierta Y luego rehondo Eso se me quedó grabado La cara de mi hermano Y decirme David, ¿qué te pasa? Y yo, ah, ah, ah Empecé a hablarle Me parece que empecé a hablarle Del Real 3D Fíjate tú Que es un programa de diseño gráfico De amiga De hace ya... Porque las betas play No sé qué, no sé cuánto Estos los otros Y ya se dio cuenta Y dice ¿Tú no te das cuenta Que estás dormido? Y ah, ah, ah Y me dormí Y digo No, mi colega Hablando Sí, pero desvariando Hablando ya cosas que no... Hombre, es que Yo he estado Una noche sin dormir Ir a trabajar O... Y a la segunda No veo lo que cuesta, eh Intentar decir ¿Quieres prolongar una horilla? Lo peor Lo peor no es ir No a dormir Lo peor es haber estado de resaca Haber estado de fiesta Haber estado de fiesta Ah no, yo de fiesta así de cubate Eso no Bueno, eso sí que es malísimo Sí, hombre Yo las tres noches así O currando, o haciendo cosas O despierto O en fin Pero bebiendo y de fiesta no No hubiera aguantado Ya, drogadito Y yo siempre le he dicho Y digo Bah, no lo hago nunca más Una noche, eh No, estoy hablando Las palmas, las palmas Esto que mierda hay, colega Que están sonando lo que vendió Esta navidad Compra como nadie Compra como nadie No me ha... No me ha... Sorprende El paquito, el Google Le ha metido todos los spam ya No, hombre Se está haciendo de oro Google Con el paquito Pone dos El dos es el uno Y el uno es el dos, eh Paco Venga, no El tres y el cuatro El uno es la gracia Y el dos es el acceso Nada, coño, por decirlo Y durante los dos primeros minutos El tres y el cuatro son Tres y el otro 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 A ver, ¿no? ¿Puedo repetir? No Superamos Necesitamos Suena grabado Oye, chupa el string Y le das para atrás Ahí está, a ver A ver, le pone a slow motion A ver lo dicho Eh, esta es la última, ¿no? Si Aquí hay que ponerse un poco serio, eh ¿La última de qué? Basificatoria Venga, esta la había jugado bien Yo no me quiero nada No, es que antes estaba Encima inventando Probando build distinta Digo, voy a probar a hacer dos gases Antes de... Dena Y no vale para nada Está todo mental ya Está todo mental ya No has visto ya en alguna liga ya Así no llegará nunca inventarán tu vida Hay un campeonato si no habéis visto Exactamente Si no va a progresar más haciendo eso Como eso, ¿no? ¿Qué te han dicho? No, verdad, ¿qué te han dicho? No, no me extraña Si no te haré nunca más Necesitamos más minerales ¿Tú eres, eh? Tú eres todo El paquito parece en la refinería y la técnica de esta cara Y... Hasta ahora no tenías Turocea No, yo siempre tengo lo que he invertido, eh Qué frenes Y... 3... 4.... No hay 3 y 4 ahora A ver si no ¡Uy! ¡Ahí Lin ya! Vamos a preparar No hay suficiente energía 12, 15 y 16 Uy, ya he cerrado Está vacío, hace 3 años Pues como tarde mucho el tío Voy a tener yo más Lin que hay y con velocidad Se ha quedado medio parado, está acumulando ahí en el centro Son slow todavía Ya tengo yo velocidad Y sale a ver pa'lante Con un slow link Acorda que el board d'arton está abierto Sí, pero A ver para dónde va Ay, ay, ay ¿Dónde está? Creo que entrándome, pero quiero que entre Para que no se escape ni uno Ahí está Venga No te va a escapar ni uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya ponemos cañones Un brazo Por lo tanto no estoy a ver ¡Oh, al teatro! ¡Qué es eso! ¡Mira, mira cómo corre! ¡Mira, mira cómo corre! Todavía era en el slow link, tío Ha hecho otra peña más ¿Me han matado el cabezal o qué? No sé si yo tú A ver mi reina Mi reina cero muerte Me la has matado tú Vale Sí Sí Crea más superamos No hay suficiente energía 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 ¿Había pronto enemigo? Metamorfosis completada ¿Había pronto enemigo? Uno, ¿no? peligroso no sé porque como me vaya a Fenix yo que quiera hacer muta pero Fenix ya cualquiera hay seis Fenix todavía no ha querido hacerme ninguno y tiene seis ¿qué? el enemigo necesitamos más minerales necesitamos más minerales no, no, perdone tiene un ojito que ha mandado a morir ahí tienen los muta enemigos ocho, nueve vienen a morir ¿no? con la reina le he dado a defender arriba venga, eso que caigan todos necesitamos más gas Vespena nuestros aliados están en combate piedra nuestros aliados están en combate no voy a estar autistrojando no voy a decir que nuestros aliados están en combate superamos nuestros aliados están en combate después venga, Paco tú puedes todo lo coño levanta la araña ahí una a una con eso le puedes tú la araña Paco no te vayas no tengo no voy a remisar de la vaca ah, que no tiene te da al Paco que juegue Kenshi ¿sí? que es la última sí venga, magia que levanta ahí a la araña primero que estoy haciendo ya coño que no, que no que no que no, que no que no que no, vea la uva un campo de minerales agotado que pregada que pregada te caña, venga maricada es esta coña no, no, no como la acción el campo de la copa ese tío también la base de nuestros aliados hay una araña maco de nada más debajo de los de gobernar nuestros aliados necesitamos más minerales nuestros aliados están en combate necesitamos más minerales mutación yo me quedé al centro donde me van a dar un rally de lo que sea campo de minerales agotado nuestros aliados están en combate nuestros aliados están en combate no, es que la gente ya va a mandar a morir en un minuto en combate nuestros aliados están en combate todo y mandando los cursos morir en combate los 5.000 de paz vamos a ir a hacer con una imagínate de esas no no todas las gradas están en combate la base de nuestros aliados está siendo homil todas las las por ciento me voy a matar a ver el cero no es que la salida pero el mundo no es que la salida a dos estados un combate madrador en la base con los curros y no es que las mujeres están en combate no hay que hacer un mogollón de récord y a matar el ataque y voy a mandar sin atacar los links que no los quiero a ver si me los mata yo no tengo curros voy con mulas ya tengo seis bases sin curros pero lo había hecho yo nunca eh esto que folláis reiniciar mira mira, Dato, mira esto en medio de la partida la de mulas que tengo ahí ¿alguien quiere pasta? eso eran cinco mil campo de minerales ha agotado ahí puede irlo ¿ya puede ir a atacar o...? voy a preparar una jugada más extra que nunca he hecho antes que tú vayas y antes de nada no voy a atacar ¿hacemos curros? ¿hacemos curros? he hecho un montón pero tenéis que ver pinchados se han puesto a recoger y ahora los tengo distribuidos imagina si te atacas todo con curros se podría lo que no sé es si el curro se mejora con un ataque melee nuestros aliados están en combate están acercando no hay suficiente energía nuestros aliados están en sabotaje ahí viene ya mi jugada maestra hambre mutación completada a ver, falta desarrollar esto me cago, me muela bueno esperadme, no me lo matéis no hay idea me voy a entrar a tope, ¿no? yo no 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 trabaja la puta ¿habrá hecho a ti algo ese? los aliados están en combate p**a campo de minerales ha agotado No, vea, la de Ultra que tiene aquí. Bien, 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 lo pasaré bien aquí. Déjamelo Ultra a mí, por fin. No los mates, llévate los marines, anda, que quiero hacer una jugada. ¿Me lo matan solo? Yo no sé qué jugada es esa que lleva hablando dos horas de ella. Porque me faltaba desarrollar parásitos neuras que está terminándose. ¡Coño! Campo de minerales agotado. Nuestros aliados están en combate. Lo intentaba decir. Nuestros aliados están en la murofosis completa. Campo de minerales agotado. Bueno, ahí están, ahí están. Nuestros aliados están en combate. ¡Coño, dame! ¿No puedo parasitarlo? No sé, pero lo estás haciendo vacío de legado ahí. No puedo. No puedes. Yo nunca he visto un ultra parasitado, ¿eh? No, voy a copiarlo con eso. No se puede parasitar, tío. ¿Por qué? A ver qué pone. Habilidad candizada. Se puede... Volver al juego. Se puede lanzar mientras la unidad está enterrada. Y si el infectador controla la unidad objetivo durante 11 segundos. El infectador no puede realizar ninguna otra acción mientras controla. Pues en principio debería ser un útil. Oro 1. No sé, tío. Unidad de asistir a la Ezechi. Tresinta, treinta y uno entrenada para matar a una crisis cien. Aquí no, estaba esperando a que fuera de actuar. Me lo ha dicho en la alta, ¿no? Y yo, bueno, sé por no haber hecho caso. Jajaja. Jajaja. Y yo con los sentidos no me acabo trescientos. Esta partida, Paco, en el minuto ocho se hubiera acabado. Esta la acabo yo a noche. Mmm. No hay medios, hay. ¿Dónde hay una emergencia? Estaba esperando. Sí, estaba a doscientos y ya no sabía qué indicaciones. Mirame y recor... ¿Por qué no puedo parasitar eso, tío? Parásito neural C. ¿Ves esa bajada de recolección que tengo? Son curros que mando ahí a atacar. Me lo llevo todo. Luego envío mulas. Las mulas. Esa bajada de las mulas. Obreros activos. Mira la alfa. Obreros activos. La Kenshin. No, 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 no. ¿Por qué no puedo parasitar un ultra, tío? Pero es que no puedo dejar parasitar nada. Esto está mal. No, Paco, si he hecho encefalograma plano de los curros, ¿no? Mira, 40 curros, toda la partida se ha hecho poquito ahí. ¿Para que tú veas? ¿Dónde está aquí cambiar retrato? Hey, ser de destino. ¿Cuál es el bongo? Me voy a poner... Estoy dispuesto al cocinero gordo de mierda. Es que si me diera el error... El error de no puedes parasitar por esto. Pero es que estoy dándole... No tiene ningún sentido. Y de hecho aquí dice textualmente... El infectador controla la unidad objetivo durante 11 segundos. El infectador no puede realizar ninguna otra acción mientras controla la unidad. Pero yo al ultra nunca lo he visto infectado, ¿eh? No se puede en principio. Sí, 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 no aguantado porque en tu nivel no lo hacen. Pero que estoy intentando... Robarte a ti un médico o un soldado, no, tampoco me deja. Ah, porque es de tu equipo. Pero yo creo que una vez que... No, en ultra a lo mejor se puede porque... Voy a la base del enemigo a ver si puedo... Llevarme cualquier otra cosa. No puede que me a sorobo me puede. No, no. Misionante. A ver que estoy viendo por aquí. Voy a empezar, habrá algún reco aquí. Ah, esto es un grafillo de mierda, yo no, yo no... Anda, una larva si puedo. ¿Una larva? ¿En serio? Sí, ahí la tengo. ¿Una larva o un zángano? ¡Una larva! Muy bien. Y ahora esa larva la puedo mutar. Yo lo voy a dejar aquí ya, tormenta. ¡Fuite el rollo, colega! No me puedo llevar. A ver si me puedo llevar un Feny del Paco. No, porque será liado. En fin, aquí falla algo. Bueno, ya me voy. Sí, yo voy a cortar también. Lo voy a dejar ahí el parchaco de Europa. O ya no hace falta. El de Europa, claro que hace falta. Son independientes. 3300 eran, eh. Muy bien. De todas formas, el enemigo esta vez la reconocía. De hecho, lo he intentado. Ha vuelto a pasar, ¿no? Madre mía, eso... Su puta madre. De toda la vida, vamos. Hasta la nave nodriza... Te la lleva. Bueno, te va a llevar un Ultra. Si te dijera, no puedes con unidades de tierra. Pero es que las de tierra también se han podido. He ido yo con Inmortales. Y me han hecho con los tres Inmortales. Robaos, robaos, robaos. Y no me hagas diferencia. Es o no, los Inmortales no te lo han robado nunca, Paco. Que vas tú. Y hacen... Tres Inmortales menos. Robaos. En Europa aún se puede descargar, eh. Hasta las tres, ¿no? Ya, hasta las tres. Ya, hasta las tres minutos. Hasta las cinco, no, hasta las cinco era. No, pues las tres ahí. Venga, para que tomas segundos para dos más, que tengo que probarlo de robar. Pero ya hasta ahí el maricón ese. ¿Te echas una o qué? ¿Te echas? No, eso es roto ya. Me voy para Asia actualizada. Ah, bueno, que allí tienes tú los MR muertos, ¿verdad? No puedes dejar la cuenta esa. Oye, estoy en Europa, eh. ¿Que has entrado? Sí, sin descargar el parche. Bueno, ahí. Sí. Sí. Ya lo tengo que descargar. ¿El Kaesho? Que estoy en Europa ya. Sin descargar parche. En Europa. Ah, no. Lo que ocurría es que... Ah, no me he acordado. Claro. Es que acabamos el parche antes en América. Claro. Y entonces no podía jugar en Europa hasta que no cerraran aquí. Necesitamos más minerales. Pues ya está. Entonces ya lo tienes. Sí, pero no recuerdo ya nunca haberme descargado. ¿Qué? Además, estaría muy mal programado aunque tuviera que descargar encima. Oye, son minerales. A las tantas gigas son. Y más con mi miedo a la de Estados Unidos. Por favor. Con la ciudad de carbono. Bueno, ya lo dijo aquí bien. Si no, si mañana juega un ratito más. ¿Qué? No me voy a sacar. ¿Sabes qué pasa si no me voy a admirar tantas a mí? Sí, mañana estaba igual. Mañana juegamos ratifico más, eh, eh. y ahora estos días hasta supongo que hasta el sábado jugaré cada día porque la última semana, la última semana ya destaca nada, tiene que aprovechar bueno, que empiezo a bajar luna todavía ¿en qué? lo de siempre, bueno, le da clases o... los deportistas, ¿qué clases? de Aikido esa sí sigue, ¿no? no, eso es siempre, eso se me ha seguido ahí pero ahora con la paternidad puede tener un mes de vaca joder, con ella oye ti ¿tú has follado? y lo de los dentistas que era, que no me acuerdo estaba en un depósito de dental, que vendo brackets y implantes ah, de remasación, ¿no? sí, sí bueno, ahora estoy dentro de la empresa haciendo un poco de marketing y de... de rodilla sí, un poquito de todo y el premier, no, ojalá, eso me gustaría, pero no tampoco sé pero sí que me gustaría lo que he dicho lo que he dicho lo que he dicho lo que he dicho un currero un currero un poco un poco me ha hecho que en el Photoshop también esto lo que sea Photoshop pero no Terepik y el premio si, eso es bueno, tío me daré calla si a mí me gusta ahí así que poco posicionar dentro de la empresa en ese sector bueno, en ese ámbito en ese ámbito sí oye, está bien pues bueno, lindas venga, muchachos chau, pemon chau, pemon un poco de los tres retos pues bien Link por ahí quieren dar la vuelta, ¿eh? metamorfosis completada metamorfosis completada que leches está acumulando este por aquí? yo voy a fumarme rompiendo roca hasta ahora, ¿no? hasta ahora, ¿eh? no no pues ha mandado un montón de récords ahí está Galun me dejó tirar de puta antes de allí anda, qué bonito entra, entra, ahí entro me dio tiempo con una partida solo y todo nuestras tropas están siendo atacadas estoy esperando al ladito ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Gracias! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He matado ya uno Las colmenas están siendo atacadas Campo de minerales ha botado Nuestras tropas están siendo atacadas Metamorfosis completada Nuestras tropas están siendo atacadas Metamorfosis completada Necesitamos más gas El campo de minerales ha botado Tía ya un cabezón Yo no tengo aire Yo voy a hacer robadores Necesitamos más gas Necesitamos más minerales Bueno, para el aseto neural Vamos a ver cómo funciona esto luego Cuidado Yo voy a robar a los Hydra, ¿vale? No me va a dar tiempo a robar ninguno Vete, tío No se pueden robar No se pueden robar No se pueden robar No hay suficiente energía Ya he robado a uno ¿Hydra? Creo que sí, que era un Hydra, ¿no? No 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 entiendo, tío Necesitamos más gas, Vestena No 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 Además, pude infectar estando enterrado No se si es la que lo ha llevado Ah No 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 Me las ven, colega Sí se roban, ¿eh? Esta vez se lo ha robado A la hidra Metamorfosis completa Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas ¡No me coño! ¡No me coño! ¡Hala, ya me he preparado con la mierda de perro, coño! Sí he robado los hidra, tío Para hacer casi ni se vea A última hora he robado un montón de cuca y de hidra He visto uno de los diantes Vale, ya es muy poco Pues no entiendo por qué no robaba el ultra, tío Y daba ropa No sería... Estoy pensando en posibilidades, tío Que ese tío se había ido Y ya como lo estaba manejando otro No puedo robar una unidad de un tío que se ha ido Puede ser Bueno, puede ser Bueno, yo voy a cortar, tío Que si no nos dan las 5 y no es plan De todas formas nos van a dar Ya ves Anda que no Pues venga, nos vemos Venga, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!